Una jugada elaborada, una jugada que la define Gabriel Barbosa, Gabigol, y el segundo es un error, por supuesto, de Pinola. Pero hay que darle mérito también al equipo contrario, si los equipos no juegan solos, tienen un rival. El hecha de liga piensa igual. Hay que entender que los equipos de fútbol le enfrentan a un rival, y ese rival a veces hace méritos, otras veces no, es cierto, otras veces no. Pueden ser malos, pero son aguerridos, venden cara a la derrota. Algo tiene el rival, yo por eso no concuerdo cuando dicen muchas personas, no juega nada. A algo tienes que jugar, a algo. Los dos hacia atrás juegas a algo, algún ordenamiento mínimo debes tener, alguna cosa preparaste en lo estratégico, algo, por mínimo que sea, ya resulta un paso hacia adelante en lo que se refiere a enfrentar de alguna forma un partido. Yo me alegro porque creía que gane Flamengo. Brasil para mí es el fútbol, qué bueno que ganó el cuadro brasileño. El festejo fue brutal, ¿no? Una cosa pero asombrosa, la cantidad de hinchas de Flamengo en las calles cuando llegaron los campeones. A los 38 años, Pollo Serrano, a los 38 años Flamengo levanta una Copa Libertadores de América. Cuán difícil es ganar este torneo. Los triunfos son pocos en esta vida, más son los reveses, las derrotas. 38 años para ganar una Libertadores, y hablamos de Flamengo, el equipo más popular, uno de los gigantes del fútbol brasileño. ¿Cómo le va, Pollo? Hola, Luis Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo a Juan Leo, al Zeta, a Jujú, Jordi, el señor Merchan, amigos oyentes. Buenas tardes. Sí creo que fue mejor River, ¿no? Pero finalmente creo que el partido cambia con el ingreso de Diego, por ejemplo. Ah, sí. Muy bien entró, muy bien. Creo que incluso debía haber entrado antes, Diego, tal vez incluso en el medio tiempo, tomando en cuenta que Flamengo en la primera etapa tuvo muchos problemas para generar juego, ¿no? Para encontrar espacios en el medio sector. De Arrascaeta no estuvo muy claro, más allá de la asistencia que pone para el gol del empate, me parece que no fue un gran partido de Arrascaeta. Pero bueno, luego Diego entra por Gerson, buen jugador, ¿no? Grandote además del volante central. Lesionado se fue. Sí señor, pero Diego creo que es el que cambia el partido para Flamengo. Y sí, a mí me sorprendió porque Flamengo no fue el mismo equipo de toda la Copa, ¿no? Pues estuvo bastante impreciso, creo que también en parte el trabajo, en gran parte el trabajo de River Plate, que tiene un equipazo también, pero finalmente no logró aguantar la diferencia, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió, decían también los argentinos, ¿no? En esa final de Champions del 99 entre Manchester United y Bayern Múnich, que da la vuelta el Manchester en los minutos finales también, cuando perdía 1 a 0. Fue interesante. Me gustó este tema de la final única, nuevamente el espectáculo, el concierto, los artistas le dieron un buen colorido, el ambiente fue muy bueno al parecer, al menos, con las hinchadas, ha salido bien este tema de las finales únicas en la Copa Libertadores. Se confirmó que para la próxima temporada se jugará en Maracaná, ¿no? En Maracaná se jugará la próxima temporada, la próxima final de la Copa Libertadores de... River no quedará en la historia como uno de los grandes campeones, cualquiera de los River que usted escoja, este del 2015, el del 2018, no, no son grandes equipos, la historia no los recordará como grandes equipos, este tampoco, Flamengo sí va a quedar, aunque la final no haya sido muy lucida y para que Flamengo... No sé si este Flamengo vaya a quedar en la historia. Si gana el Mundial Interclubes va. Ah, bueno, aquí eso sí, pero no sé si como campeón de la Libertadores vaya a quedar en la historia de este Flamengo. Perdóneme, solo el Gabigol ya queda en la historia de los grandes definidores que ha tenido la Libertadores. Y Flamengo ha hecho una muy buena Copa. Sí, sí, como la hizo River, la anterior también. Sí, pero van al Mundial Interclubes a hacer el papelón, entonces ya les borran. Pero hay que esperar entonces qué pasa con Flamengo. Sí, sí, hay que esperar. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa con Flamengo, porque puede hacer también un papelón y entonces... No, no, es que aquí no se perdonan papelones. Si Flamengo vuelve a sacar la cara por Sudamérica, quedará. Pero mire, por ejemplo, Corinthians fue campeón del Mundial de Clubes y... No. Y poco se habla de ese Corinthians. Sí, sí, poco se habla. Sí, sí, poco se habla de ese Corinthians, es verdad. Corinthians fue campeón en el 2012. Pero Flamengo sí encandiló las tribunas, por momentos fue un equipo digno del fútbol brasileño. Y Gabigol... Que estaba jugando un partido desastroso, muy flojo lo dijo. Pero los goles que hace... Hasta que encontró los goles, ¿no? Sí. Lo estaba jugando un muy mal partido en realidad. Con el Mundial de Interclubes se tendrá que hacer el análisis. Con el Mundial de Interclubes. Lo que pasa es que del 2011 que ganó Corinthians hasta acá... ¿11? 2012 han pasado siete años. En siete años Sudamérica ha sido una lágrima en los Mundiales de Interclubes. Por eso digo, si Flamengo le gana a Liverpool, por ejemplo, a los tiempos que Sudamérica podrá esbozar una sonrisa porque la superioridad es total. En los últimos años, sí, lamentablemente. A nivel de clubes. ¿Cómo le va, Juanito Leo? Hola, Luis Miguel, Javier Omar, Pablo, Shorty, Esteban, Tapabliño, Roberto Javier. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hay jugadores que han dejado una huella. Por ejemplo, Juan Fernando Quintero el año anterior en Río. Sí. El Piti Martínez. Este año, quien hizo una muy buena Copa Libertadores, Enzo Pérez. Jugador importantísimo. ¿Qué partido lo estaba jugando Pérez? Claro, que jugó. Y al final, además, con la tranquilidad de la experiencia, él resumió lo que fue el partido, ¿no? Enzo Pérez, cuando le preguntaron qué pasó. Fútbol, teníamos la pelota, no se nos acercaban. En el segundo tiempo nos relajamos con los dos equipos. No había daño. Dos descuidos. Se acabó este del fútbol. No hay más que hablar. Bueno, pero River tampoco fue un equipo de llegada permanente. No, no. Parecería que River... No, no. La verdad, o sea, lo que hizo fue controlarlo al Flamengo. O sea, yo escucho, yo escucho eso que dice Juan Leo, Enzo Pérez. No, Enzo Pérez dice eso, resolvió que, que no hicieron daño ninguno de los dos, o sea, que se jugaba ahí. O sea, se jugaba ahí y si se jugaba ahí, o sea, era probable que el Flamengo te marque un gol o no, era probable que te marque un gol si se jugaba ahí. No es que River generó diez, doce ocasiones de gol, sometió al Flamengo. River marca el gol. Y solidez defensiva. Y se defendió. Y se defendió y se defendió. Lo mejor fue el primer tiempo que llegó. Lo controló, se defendió bastante bien, fue muy aplicado, muy intenso, River. Pero tampoco es que fue un equipo al ataque, un equipo que... Pero cuando les escuchas, vos, qué bestia. O sea, pareciera que River lo superó a Flamengo, pero ampliamente. Los brasileños tuvieron, en realidad, sí, problemas para generar, para llegar. Y serios problemas. Y serios problemas. Pero en el tramo final del segundo tiempo, crece futbolísticamente Flamengo. A mí me gustó mucho en el primer tiempo el volante central. Emerson, el capitán. Ese era el jugador. Gerson. Gerson, que salió impresionado. Qué jugador. Qué jugador. Qué jugador. Los dos volantes centrales. Y de River Pérez, ah. Sí. Eso Pérez. Maestro. Y te digo, yo creo que Pinola hacía hasta... Pinola hacía una gran libertad. Yo creo que era el mejor Pinola de la cancha. Seguramente era el mejor de la cancha. Pero ese es Gerson, el volante central que tiene Flamengo. Sobre saliente. Ese es un zurdo, un jugador, pero de categoría notable ese jugador. Otro que me gusta es Rafinha. A mí me gusta mucho Bruno Enrique, por ejemplo. Y el que no me gusta es el lateral izquierdo. Eberton se aprendió con Diego. Ah, no, no, no. Exactamente. Se aprendió con Diego Eberton Ribeiro. Era un partido para que los dos sea parejo. Porque la situación más clara en el segundo tiempo la tuvo Flamengo. Claro. Con Gabigol. Con Gabigol que estuvo ahí el arquero Armani. Que después del rebote le pega así Ribeiro. Claro, esa es la... Me parecía que hubo mano de... De la Cruz. De Nicolás de la Cruz. El que no me gustó fue el lateral izquierdo. Filipe Luis sí, flojo, ¿no? Sí. El lático. El partido de Filipe Luis. El nuevo Holcim Maestro te facilita el trabajo ya que debido a su alta adherencia no necesita ser lanzado. Basta con untarlo al momento de realizar un inducido de pared o techo. Nuevo Holcim Maestro. Único cemento con impermeabilizante que pegue en luce y rinde el complemento ideal de Holcim Fuerte. Cuando pides jabolín en tu lubricadora de confianza no solo obtienes la máxima protección. Ahora también jabolín te lleva más lejos. Por cada cambio de aceite con jabolín recibes un cupón y participas en el sorteo de seis viajes con todo pagado para dos personas a un exclusivo resort y al destino que elijas. Las playas de Varadero en Cuba, Ciudad de Panamá, Cartagena de Indias, Margarita o Machu Picchu. Recuerda que solo jabolín te asegura mayor rendimiento y te lleva más lejos. Los jabolín protegiendo motores por generaciones. A la una, a las dos y a las tres. Viva Quito, viernes seis de diciembre con Liceo General Rumiñahu y diecinueve horas en concierto a Paulina Tamayo, La Grande del Ecuador, Los Garles, Whedinson con su orquesta, trío colonial Proyecto Coraza y los hermanos Núñez. Entradas a la venta en ticket show general a solo quince dólares. Viva Quito, señoras y señores. Viva Quito, viernes seis de diciembre. Por eso, lee el manual, un consejo de... A la ley, el ubicante americano preferido en el Ecuador. Ama tu motor para siempre, Amalie. La vida se mide en kilómetros. A la una, a las dos y a las tres. Viva Quito, señores. Viva. Viernes seis de diciembre, Coliseo General Rumiñahu y veinte horas en concierto, Paulina Tamayo. Los Garles. Los días son muy tristes, no estás. Whedinson con su orquesta en vivo. Trío colonial. Proyecto Coraza. Los hermanos Núñez. Una favorita en mi corazón. Entradas a la venta en ticket show general a solo quince dólares. Viva Quito, señores. ¡Viva! Campeonato Nacional de Coamoli, el deporte que se inventó en la capital de los ecuatorianos. Por sus fiestas, te invitamos a vivir las emociones de las semifinales en el Coliseo Julio César Hidalgo. Miércoles veintisiete de noviembre, desde las dieciocho horas enfrentan, Osman y Cuenca con el Davis. Frente a, Policía Militar Ministerial del Ruso. Y a las diecinueve horas, Geinco con Emerson. Frente a, Farmacia Jim Denny del Rover. Artistas invitados. Por intriga. Y señora cumbia. Con Eric Ibarra. General, solo cinco dólares. Entradas a la venta en ticket shows. Y no te pierdas, el viernes la gran final. En Quito se juega Buen Ecuaboli. ¡Que viva Quito! Con el auspicio de... El Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha. Matrículas abiertas para licencia tipo C y D. Últimos cursos de seis y siete meses respectivamente. Te esperamos en Inglaterra y Vancouver. Final Inforte. Por haber aliviado tantos dolores de cabeza y mejorado nuestros días. Gracias, Final Inforte. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Tenemos nueva casa en el barrio digital. Noticias de actualidad en línea. www.laradioredonda.es www.laradioredonda.es La Radio Redonda. Pateando el aburrimiento. Mira quien habla de pelotas. Bueno y de los equipos últimos de Sudamérica, ¿cuál ha quedado en historia? Un gran recuerdo. No, pero en Quito. Yo hablo de América. O sea, liga un gran recuerdo, pero en Quito. Hablo en América, en el mundo. Yo creo, por ejemplo, que para poder quedar en la historia se necesita, sí, obviamente ser campeón, pero repetir algunas campañas llegando a instancias finales. Flamengo. Como por ejemplo, Gremio. Flamengo. Campeón del Brasileirao, campeón de la Copa Libertadores de América, y si redondea un Mundial Interclubes. Sí, por supuesto, pero yo a lo que me refería con Gremio es que Gremio viene siendo, fue campeón en el 2017, semifinalista 2018, semifinalista 2019. Es decir, Gremio ha estado ahí peleando siempre, hasta las últimas instancias. Pero hablo del rendimiento, hablo del juego deslumbrante, electrizante, ¿cuál? Yo eso iba, yo creo que Gremio es un equipo para las estadísticas. O sea, quedará en las estadísticas, Gremio, por lo que menciona el Pollo Serrano. Sin ganar el Mundial Interclubes. Pero quedará para las estadísticas. Que esa es una situación bastante sencilla. Por ejemplo, el equipo de la estadística, ¿cuál es? Estudiantes de la Plata. Tricampeón de América. El equipo para la estadística, independiente de Avellaneda, cuatro títulos consecutivos. Bien, bien aplicado el término. Los equipos estadísticos. Los equipos para las estadísticas. Equipos que, que por supuesto, tienen, tienen títulos, han sumado logros. Pero no es que quedan en el recuerdo de la gente. O sea, no quedan en el recuerdo, quedará en el recuerdo de sus hinchas. El estudiante, el estudiante es de Isabela que perdió con Barcelona. Por ejemplo, ese dejó una muy buena imagen. Pero hasta ahí, pero hasta ahí. No, no, pero digo, estamos recordando un efecto, ese le jugó ahí. De acuerdo, yo creo que ese ya dio un pasito, un pasito más allá. Al mejor Barcelona. Al mejor Barcelona. O sea, ese es un equipo que sí, sí te quedó en el recuerdo. Y tuvo que ganar en Brasil para ser campeón, ¿no? Pero un equipo deslumbrante, por favor. El último, en Sudamérica. ¿Cuál será? No, pero la U de Chile se quedó en semifinales de Libertadores. Pero sí, claro, la U de Chile dio cátedra, ¿cierto? Pero ese es un equipo, yo creo que ese es un equipo en rendimiento que mucha gente recuerda por encima de los campeones de Copa Libertadores de América. O sea, no sé hasta qué punto. A mí me gustó mucho el Sao Paulo 2005-2006, por ejemplo, que además cerró con un campeonato del mundo, ¿no? Y además fue finalista, campeón 2005, campeón mundial de clubes o intercontinental, finalista 2006. Yo creo, por ejemplo, para ser justos que el River, campeón de la Copa Libertadores de América el año pasado, era un buen equipo. Pero hasta ahí. Sí, pero era un buen equipo, superior a varios que han conseguido el título, por ejemplo, ese San Lorenzo de Bausa. Ese es un equipo que está en la estadística. Esa copa, esa copa fue... Está en la estadística, campeón de la Copa Libertadores de América. Las copas de Bausa feas. Nada más. Para el mundo, no para Quito. No para Quito, porque para el hincha de liga, la final 2008 es una epopeya, es mágico, glorioso, y es verdad. Pero para América y el mundo, los títulos de Bausa, mediocrones, ¿no? Pero con el mérito, yo creo que con el mérito de haberlo conseguido, se lo fue el primero. Con equipos. Con equipos chicos, los dos. Exactamente. En Libertadores. A nivel de Copa Libertadores de América, eso tiene un mérito. Sí, claro. Yo creo que lucía mejor la liga de Bausa que el San Lorenzo. De acuerdo. Sí, puede ser. Porque más a esa, los semifinalistas de ese 2014 fueron Nacional de Paraguay. Defensor Sporting. Defensor Sporting, San Lorenzo. Y Olimpia. Y no, y... Y Bolívar de la Paz. Bolívar de la Paz. Exactamente. Y eso ya le quita brillo. Siempre tiene que estar un equipo pepa. Un tradicional, un histórico. Un glorioso inmortal. Ahora, los títulos de Bausa con Liga Deportivo Universitaria y San Lorenzo vienen a ser algo así como los títulos del Turco Azad con el Olmedo y el Deportivo Cuenca. Brillante analogía. Yo mismo me aplaudo. Y voy a repetir. Las conquistas de América del profesor Bausa con Liga y San Lorenzo de Almagro vienen a ser lo mismo que las conquistas del Turco Azad con el Olmedo de Riomamba y el Deportivo Cuenca. Y me vuelvo a aplaudir. Yo no sé de dónde me sale tanta... Tanta, tanta inspiración. Oye, ¿pero es así o no es así? ¿Qué es San Lorenzo en la historia de la Libertadores? Ha ganado una vez. Bueno, pero San Lorenzo es un equipo grande de Argentina. No, no, ha estado en Copas. Sí, es un equipo. Fue el primer representante argentino en Copas. Ha ganado una vez. Sí, sí. ¿Pero qué es San Lorenzo al lado de River Boca? Bueno, son... Por ejemplo, el Atlético Nacional del dos mil dieciséis jugaba muy bien, buenos resultados, finales finales y fue un digno campeón. ¿Cuándo? Creo que sí. ¿Cuándo? No recuerdo... No, sí creo que perdió un partido el Atlético Nacional de... Con Rueda. Creo que perdió uno. Creo. Pierde contra Rosario Central. Pero ya... Clasificó con las justas. Exactamente, clasificó con las justas. De ese Atlético Nacional en esa... En esa llave. Pero empezó bien. Pero empezó muy bien. Consiguió nueve puntos en tres partidos. Buen equipo. Ese Atlético Nacional, buen equipo. Y se le fueron varios. A los tiempos lo vi a Darío... Perdón, al delantero, al siete, en Flamengo, que lo abrazó a Armani. No es Boca Negra. Ah, sí, 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 sí. Al delantero. De Flamengo. Berrío. 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 Orlando Berrío. Se volvió... Y es Orlando Berrío. Y ese año se mete a la final de los americanos. Concha. Y antes, el Atlético Nacional, pero era de Juan Carlos Osorio, jugó la final de la sudamericana con River. Berrío es el gol. Pero aquí sí vale decir, tienen que ganar el Mundial Interclusión. Este equipo, este Flamengo, está llamado a competir al más alto nivel que han dado a perder, no sé. Pero este Flamengo está llamado a tutearse con Liverpool o con cualquiera. ¿Por qué razón? Porque tiene jugadores extraordinarios, una inversión millonaria, son brasileños, es Flamengo. Yo creo sobre todo porque son brasileños. Claro, porque es Brasil. Yo creo sobre todo porque es Brasil. Yo creo que además porque tiene muchos jugadores que hace poco fueron en Europa. Diego Alves, Rafinha, Felipe Luis. Diego. Diego. Gabigol. Gabigol ha estado en el Inter, dicen que no la... No, le fue muy mal. Gabigol. Gabigol. Claro, le fue bastante. ¿Viste eso que decía? Sí, sí. A Roma de poder, ¿no? Si la selección brasileña esperaba más de Gabriel Barbosa que de Gabriel Jesús. Y Gabriel Barbosa jugó los... ¿Pero cuánto año está? Veinticuatro. Veintidós tiene Gabriel Barbosa. Está bien, está... Otro equipo que me parece... Ya no reventó. O sea, habrá que verlo otra vez en Europa, tiene que regresar. El Santos de Neymar tuvo un mal Mundial de clubes, pero... No, sí ya tuvo un mal Mundial de clubes. Es que lo único que... ¿Qué es un mal Mundial de clubes? Bueno, llegó a la final, pero... Es que... ¿Con quién se enfrentó? Con el Barcelona. Lo que pasa es que ahora es muy difícil... Esperar que un equipo suamericano... No, pero si es un equipo brasileño como este... ¿Entonces a Liverpool, Flamengo, que es más parejo? No, es parejo. Es parejo. Además que su equipo Liverpool no es nada en los Mundiales de Interclubes. Yo no sé qué tan... Ni en las intercontinentales. Yo no sé qué tan parejo. Yo no creo que sea parejo. ¿Qué tan parejo? El Liverpool debe ser hoy uno de los mejores equipos del mundo. Si no es el mejor. O sea, si no es el mejor. O es el mejor de Europa. Pero son cotejas con Flamengo para mí. Es un equipo brasileño también. ¿Cotejas con...? Es un equipo... Claro. Yo creo que el Liverpool es un equipo poderosísimo. Pero estoy de acuerdo contigo en el hecho... Son brasileños. ...de que Flamengo siendo brasileño, por ese compromiso, ¿no? O sea, por lo que representa, sobre todo el fútbol brasileño, está de alguna manera comprometido a ser un Mundial de Clubes importante. Pero yo sí noto que el Liverpool está no solo por encima, pero está bastante por arriba de Flamengo. Pero de los once titulares de Liverpool, los once juegan en selecciones. Tres de esos en la selección brasileña. Pero déme cuatro cracks brasileños. Cuatro cracks de Liverpool. Los más sonados. El Liverpool tiene, creo, al mejor lateral derecho. El mejor arquero. El mejor arquero. El mejor lateral derecho lo tiene. El mejor arquero brasileño. Claro, ese... Alisson. Listo, ahí tiene Salah, Alisson, Mané, Alexander. ¿Y no lo ponemos a Van Dijk? Liverpool es más. Y el Roberto Firmino. Y está Firmino. Liverpool es más por nombres, por inversión, por todo. Pero al frente está un equipo brasileño. De los Pepas. Pese a que apenas antes del fin de semana había ganado un titulito de Libertadores. Si es un club argentino, Boca le ganó al Madrid. El Boca de Bianchi le ganó al Madrid. Y el Madrid de mucha más inversión. Boca le ganó al Milán. Es decir, los equipos europeos pueden tener una nómina más alta. Jugadores más reconocidos, sí, de hecho. Pero con Boca, con Flamengo, con Sao Paulo, la cosa cambia. Sí, pero el tema es que todo se parte también a partir del 2000. No se sabe del título del Corinthians en el 2012. Yo creo que desde que se juega el Mundial de Clubes se parte todo. Sí. Se parte todo porque el mismo Boca perdió con el Milán. Ahora, usted ve una universidad de Chile. Qué bestia que les baila a los rivales y va a jugar con el Madrid. Ya sabe lo que va a pasar. Una liga deportiva universitaria que acá arrasó con sus oponentes en la Libertadores. Ya sabe lo que va a pasar. Un 11 Caldas de Manizales, un San Lorenzo de Almagro. Mira, esto es cierto lo que dice Javier 22. El gremio también era brasileño y no le hizo ni cosquillos al Madrid. Sí. Es verdad que el resultado fue corto, pero el gremio nunca se acercó al arco de... Bueno, pero este es un equipo superior en nómina, en conformación. Y además es el todopoderoso Madrid. Si usted lo compara con el Liverpool. El Liverpool es chico al lado de Madrid. Es mundiales. Ese Madrid que llegó ganándole con las justas al equipo japonés, ¿no? Le había... Me parece que fue 3 a 2. Pero está Itadíos Madrid. Sí, sí, sí. Pero eso hacía pensar que el gremio le podía hacer mejor partido al Madrid. Y no fue así. Y no fue así. Ahora, usted se enfrenta al Milan, respeto. ¿Pero a quién Milan? A este no. A este no. No, no, pues que si un Milan llega a ser campeón de Europa... Será un Milan competitivo. Claro, ok. Si usted le ve al Milan, que de pronto no sea como el de los 89-90, pero usted solamente le ve al Milan, si llega a ser campeón de Europa debe ser por árbol, ¿cierto? Ya se intimida el Milan. Bueno, pero el Liverpool me parece que hoy intimida. Me parece que hoy intimida. Es un equipazo el Liverpool. Mira que le ha sacado al Manchester City, del todo poderoso Pep Guardiola, que a mí me parece un gran entrenador, pero no creo que sea un dios. Pero no creo que sea un dios más. Exactamente. Le ha sacado ya 11 puntos, ¿no? 9. 9, porque ganó el City. Le ha sacado 9. Y al Manchester United le ha sacado como 21 puntos, si no me equivoco. No, pues el Manchester está en horas bajas. Bueno, pero va a establecer una diferencia muy importante respecto al resto de equipos. Sí, sí. En una liga que suele ser mucho más cerrada, mucho más disputada que otras en Europa. El Liverpool. Que además en la Champions está bien, ¿no? Y es mi equipo por si acaso, ¿no? A mí me parece que es un equipo importante ya. Como yo me manejo con antipatías y simpatías. Es mi equipo, por si acaso. Es mi equipo, pero también soy brasileño. Y me gusta Flamengo. Hoy por hoy en Europa el equipo va a vencer ese libro. Sí, sí, claro. Es el campeón de Europa y todo el respeto para este... Acá daban el nombre de un equipo sudamericano. El Vélez de Bianche. ¿Qué pasó? El equipo que quedó en la historia. Vélez de Bianche. Anda. 94. Ese le ganó al Milan también. Pero equipo estadístico le ganó al Milan. Pero ¿sabes qué equipo dejó, por ejemplo, una... Algo importante, una huella del Sao Paulo de Terezantán? No, claro, ese es. Ese es. Se jugaba bien. Yo creo que ese es el último. Ahora, ¿es solamente para la estadística que un equipo del tamaño de Vélez le gane al Milan? Al Milan, que en ese entonces era súper poderoso. Sí. Es solamente un dato para la estadística. Que un equipo como Vélez, ¿no? Que Vélez ni siquiera es de los más grandes de la Argentina. Pero entendiéndose qué es para usted el fútbol. ¿Qué es para usted el fútbol? Si para usted el fútbol es ganar, ese equipo es lo máximo. Si usted busca, pide o exige elaboración, virtuosismo. Sí, pero es que también se trata en esa comparación de hablar de lo que tiene el uno y el otro. De lo que es la historia del uno y del otro. Vélez llegaba sin ser nada prácticamente. Y le gana al todopoderoso Milan. Yo creo que esa fue una hazaña. Por supuesto. Esa fue una hazaña de Vélez. Una hazaña. De un equipo con buenos jugadores, pero para el medio sudamericano, reconocidos. Los jugadores, excepto Chilaver, ¿no? Pero para el medio sudamericano, jugadores reconocidos. Buenos, buenos. O sea, buenos, pero no jugadores extraordinarios. Vélez. Excepto el arquer. Bueno, hemos visto, la selección de Grecia fue campeona de Europa. De Europa. ¿Quién se acuerda de los jugadores griegos? ¿Sabe usted? Deme dos nombres. Ángelo Caristeas. Vea. El central, el capitán. Sabe más que Yoñan. Mis respetos. Sabe uno. ¿Sabe uno? Grecia fue. Papastadopoulos no jugaba en esa Grecia también. Ahí está. ¿De verdad ya dior? ¿Cómo? Papastadopoulos. ¿Pero está bien el apellido? Déjame ver. Pero no sé si es. No sé si es. El apellido es así, pero ese jugador sí estaba en la selección de Grecia. En Europa, el Barcelona de Messi. El Barcelona de Messi. No, es. Digamos. Un equipo deslumbrante. El tricampeón Madrid de Cristiano. Eso fue un equipo, yo creo que para las estadísticas en realidad. Ganó todo. Sí, sí, sí. Por eso, es un equipo para estadísticas. Es un equipo. Con Cristiano Ronaldo. Con Cristiano Ronaldo. Que el muñequito Gallardo, que es un genio, que el muñequito, el muñequito tiene que ganar un título mundial. Pero lógico. Ah, pero es de un buen técnico. No, sí, pero eso es obvio. Pero es que. Pero es una exageración, Juan Leo. Es una exageración. No, pero si. Pero si River. River ha ido. La intención ha sido ganar lo que juega. Bianchi, digamos. Si es que. Además. Si es que. Si es que el muñeco Gallardo es un genio. Más genio es Bausa. No creo. Ser campeón con Liga de Ecuador. Ser campeón con San Lorenzo del Madro. Pero ahí vamos a lo que siempre hemos hablado. Juan Leo. La manera y la forma de llegar a conseguir algo. ¿O no es así? Claro. Pero estos son equipos chicos. No, pero es la distinción. O sea, por ejemplo, pese a todo lo que son argentinos, es reconocido dentro y fuera de Argentina Marcelo Gallardo. Sí, sí. Claro. Y creo que hay razón para hacerlo, ¿no? Sí, pero no le pongan en la categoría de genio. No lo es. No, pero no sé quién. Es un entrenador como algunos que hay en Argentina. Algunos. Lo que pasa es que hoy en River, luego de esa derrota, luego de esa derrota, ya empiezan las dudas si va a continuar o no. ¿Y en dónde radica la genialidad? Vuelvo a preguntar. Pero sabes que he estado. Que inventó un nuevo sistema. No, no, pero cinco años peleando arriba. Tres finales de Copa Libertadores. Sí, pero hay algunos así. No, pero. En la propia Argentina hay algunos. No sé cuántos de los que están en la actualidad. Pero yo creo que. Yo creo que. Ramón Ángel Díaz, Carlos Bianchi. ¿Cuántas. Osvaldo Juan Subeldía. No. Yo creo. Yo creo que Gallardo. Gallardo lo ha superado. En el mismo River ya le superó a Ramón Ángel Díaz. A ver, yo estoy mal. Osvaldo Juan Subeldía es tricampeón de América. No, no, yo hablo de Díaz. Díaz. Y Gallardo yo creo que lo superó Díaz. No sé, pero Díaz también marcó y dejó su huega para siempre en River. Y Carlos Bianchi. En River lo superó. Pero con un detalle. O sea, el fútbol sudamericano hoy es diferente. No se quedan los jugadores importantes en Sudamérica. Se van a jugar en Europa. Y eso lo hace más complicado. Lo hace más complicado para la competencia local y para la competencia internacional. Pero dirigen River. Por supuesto, dirigen River. Y River y Boca siempre estarán. Siempre estarán. Pero, a ver. Porque manejan plantillas millonarias. Mientras el señor Bausa con un equipo de Ecuador. ¿No? Campeón de América. Eso tiene mucho límite. Y le ponen San Lorenzo sin tradición. Copera. Campeón de América. Por Dios. Ya, pero, a ver. Osvaldo Juan Suberdía de Estudiantes de la Plata. Tricampeón de América. Pero Edgardo Bausa dirigió la selección de Argentina. O sea, y no pudo. Sí, pero ¿en qué condiciones? Por eso, pero no pudo. ¿En qué condiciones? Ahí viene el análisis. Ya, pero no pudo con Messi, además. Con Lionel Dicic. No pudo Bausa. Pero la Argentina vivía un desorden, un caos. Pero tenía Messi. Tenía el mejor del mundo. ¿Y cuándo le van a dar la selección al muñeco para verle? Pero sin Messi. Pero es que yo creo que porque una persona lo llame genio. Como lo hizo Román. No implica, porque estamos creyendo lo mismo de Guardiola. No implica que él se cree un genio. El muñeco Gallardo dijo, yo no soy genio. Es lo mismo que dice Guardiola. Es honesto. Por eso, lo mismo que dice Guardiola. Que Guardiola eres lo máximo. Que sin ti nada sería posible. Que tú eres el hacedor de los títulos. Guardiola dice, sin los jugadores, sin Messi, no habría sido posible. Ellos son los que dejan las cosas claras. ¿Qué culpa tiene Gallardo que parezca un tipo, en este caso importante, como Riquelme en el fútbol argentino, y diga, él es un genio? El mismo Gallardo lo desmiente. ¿Y qué vamos a decir de Héctor Rodolfo Veira? El único campeón intercontinental con River. Ya se han olvidado de Veira. Porque el mundo vive ahora. Ahora, ahora, ahora. Héctor Rodolfo Veira le dio el único título intercontinental a River. Pero ya se han olvidado de eso, ¿no es cierto? Lo del muñequito Gallardo, chévere, lindo, pero dirige River. Y quien dirija River y dirija Boca. Quien dirija River y quien dirija Boca. Estará en semifinales, por lo menos. Ese es el fútbol. Quien dirija Alemania, estará en semifinales. Por los siglos de los siglos. Hay que ver, por ejemplo, antes de que asuma Gallardo, entre el 96 y el 2015, que River vuelva a ser campeón de la Libertadores, ¿cuántas veces llegó a semifinales River? Sí, pero ¿cuántas veces fue campeón de la Argentina? Yo recuerdo una, ¿no? ¿Cuántas veces fue campeón de Argentina? Ah, no, fueron varias. Usted tiene que estar ahí, con River y Boca. Sí, por supuesto. Pero estamos hablando también del tema de la Copa Libertadores. Y entre ese lapso, entre esos 20 años casi, 19, hasta descendió River y, de lo que yo recuerdo, una semifinal, una o dos semifinales de Copa Libertadores en esos 19 años. Tal vez haya más. A mí me parece que es meritorio lo de Gallardo. No, no, nadie dice lo contrario. Es muy meritorio. Estamos en posiciones tan antagónicas. O sea, yo no estoy en desacuerdo contigo, pero me parece que Gallardo no cree que sea un genio. O sea, eso nomás. El tipo hay que reconocer el mérito que tiene. Y no porque alguien le haya dicho genio. Pues, ponerlo en una condición de que en realidad no lo es y que siempre dirigir River te dará posibilidades. Yo creo que hay que darle mérito a lo que ha hecho Marcelo Gallardo. Se fueron algunos jugadores, a otros los consiguió mantener. Ha ido armando los equipos porque los ha conformado. Les ha dado una forma futbolística, un estilo. Claro, ese es el mérito que tiene el entrenador. Ha mantenido protagonismo a nivel continental. Es muy positivo, muy importante. Vaya quien vaya a Alemania estará arriba. Vaya quien vaya a estar arriba. Pero claro, una vez cada 100 años le eliminan en fase de grupos. Como corrió con Brasil en el Mundial. Usted con Brasil siempre estará arriba. Siempre. Pero claro, como los rivales también juegan, se reparten los títulos los italianos, los franceses, los argentinos. Los españoles una vez cada siglo, los holandeses que también. Pero si usted dirija a Brasil, le va a ir bien. Le va a ir bien. Tiene que ser muy burro para que lo eliminen en la fase de grupos o para no clasificar a la Copa del Mundo. Estos equipos son predestinados al éxito. River Boca, Boca River. Son equipos predestinados al éxito. Acá en Ecuador, Emelec Barcelona Liga. Vaya quien vaya a la Liga a pelear arriba. Si este técnico que juega horrible, a decir de sus hinchas. Si este técnico que es ultra defensivo y se esconde, está peleando el título. Y ganó la Copa Ecuador. Son clubes predestinados al éxito. Barcelona, mire. Barcelona fue campeón recién, ¿no es cierto? Y tiene que ganar el AUCAS 1-0. No, vayan a pelear afuera. Lárguense de aquí, pues estamos trabajando. Y el... Es que vienen a caerse a palos al frente de nosotros, los señores Dávila y el señor Guerra. Se acusan de cobardes. Y se retan a puñetes y se provocan y se desafían. Pero que vayan a hacer eso en el Parque de la Carolina. En la tribuna de los Cires. Y ya se dio el combate, ¿ah? ¡Trépate, Esteban! Tú tienes el triple de pesos, ¡trépate! Y se acabó la pelea. Se acabó el combate. Bueno, para cerrar esta discusión que no tiene sentido. El señor... Gallardo es un genio. No les digo a ustedes, sino a quien... A Román. Y ahí queda terminada la discusión. Este tipo es un genio, transformó, revolucionó River, le dio títulos. Ok. Yo creo que Román también lo hizo en un poquito, en forma... ¿Un cumplido? No tan... No sé si tanto para lanzarle un cumplido a Riquelme, a Gallardo. Porque habló de que es un genio, pero enseguida habló del Mundial de Clubes. Entonces, no sé qué tan cumplido haya sido. No sé si fue tan sincera que es la declaración de Riquelme para Gallardo. Yo la verdad, excepto a Riquelme, no he escuchado a nadie más decirle genio a Marcelo Gallardo. O sea, de personas importantes en el mundo del fútbol. O sea, los hinchas, sí. No, no, es que los hinchas, yo creo que es normal. Pensarán los hinchas de River, que es lo máximo. Es un asunto normal. Pero yo no he escuchado que yo a este Gallardo quisiera verle en Argentina sin Messi. A ver qué hace. A todos estos payasos quisiera verles dirigir a la selección argentina sin Lionel Messi. Pero es que la culpa, pero es que la culpa no la tiene Gallardo. No, claro. Pero qué culpa tiene. Vamos a San Paolo. A todos estos payasos. Son un viasco. Sin Messi. Pero Gallardo. A ver qué hacen. Pero Gallardo no ha dicho que va a llevar a Argentina a lo más grande. No, los hinchas. Por eso, pero Gallardo. Los hinchas de todo equipo. Dime que trefe. ¿Cuántos hinchas de liga dicen que el respeto es lo mejor o no? ¿Que es lo mejor? Pero ¿cuántos hinchas de liga dicen eso? No, pocos. Pero hay un grupo que cree que, eso me refiero, hay hinchas que dicen que sí, que su técnico es lo máximo. El hincha va a decir que es su técnico, pero sí. Vuelve de Argentina y le recibe en cobre. Pero Maradona perdió, lo eliminaron con goleada en el Mundial de Sudáfrica. ¿Cómo lo recibieron? Porque fue a él más que a la selección. ¿A quién lo recibieron? A Maradona. Ese es el tema. Pero dejó una huella, empieza a dejar una huella a Marcelo Gallardo, claro. Ya está, la huella quedó. No, pero eso sí, pues se recordará. Ni Bianchi. Pero Bianchi lo recuerda, pero si pierde River y empiezan a sacar los hinchas de Boca que nadie es como el Virrey. Es que nadie es como el Virrey. Pero ¿y si ganaba qué decía? Nadie es como el Virrey. Pero ahí está. Pero es el hincha. Lo que pasa es que también el hincha de Boca ya trata de agarrarse de lo que sea para olvidarse de la final del año anterior y la semifinal. Claro. Boca, dos técnicos se van a comer en dos años. ¿O no es así? Yo sí creo que hay una diferencia en este momento entre Bianchi y Gallardo. La carrera de Bianchi ya terminó. Sí. Y la de Gallardo está. Y la de Gallardo está apenas. Porque Gallardo puede llegar a Europa y quién sabe tiene éxito en Europa como no lo tuvo Bianchi. O sea, tiene posibilidades todavía Gallardo de superar a Bianchi en esa visión de mucha gente relacionada con el tema estadístico y que ganó. O sea, tiene todavía posibilidades. Pero es bien complicado. Dudo que pueda. Si gana una Champions, un par de Champions, Gallardo. Ah, no, pues ya ahí cambia la cosa. Pero tiene chance, ¿no? Pero vamos a ver si le dan cabida. Ah, bueno, pero puede pasar. ¿Se le dan cabida en dónde? En el Barça, en el Madrid, en el City, en el Liverpool, en el Bayern, en la Juve. ¿En el París? No. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Este miércoles 27 de noviembre se vienen las semifinales del Campeonato Nacional de Ecuador y en el Coliseo de San Olquí. Desde las 18 horas se enfrentan Osman y Cuenca con el Davis versus Policía Militar Ministerial del Ruso. A las 20 horas Geinco con Emerson versus Farmacia Jim Lenin del Robert. Yo soy hincha de Geinco. Actuación especial de Puriq Dreams. Por favor, es que no veo bien. Puriq Dreams. ¿Dónde está? Puriq Dreams. Puriq Dreams. ¿Qué significa Puriq Dreams? ¿Qué diablos querrá decir eso, no? Y Eric Ibarra. Entradas a la venta en Ticket Show. Solo cuesta dos dólares con cincuenta. Gracias al auspicio de Finalín Forte por haber aliviado tanto. Los dolores de cabeza y mejorado nuestros días. Gracias, Finalín Forte. El sindicato de choferes profesionales de Pichincha, matrículas abiertas para licencias tipo C y D. Últimos cursos de seis y siete meses respectivamente. Te esperamos en la Inglaterra y Vancouver. Cooperativa Policía Nacional premia tu confianza con sorteos mensuales a nivel nacional. Entre los que te cuentan y te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Ama tu motor para siempre, lubricantes a mal y en la vida se mide en kilómetros. A la una, a las dos y a las tres. Viva Quito, señoras y señores. Viernes seis de diciembre con Liceo General Rumiñahu y diecinueve horas en concierto. Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Los Garles, Whidinson con su orquesta. Trio colonial, proyecto Coraza y los hermanos Núñez. Entradas a la venta en Ticket Show General a solo quince dólares. Viva Quito, señoras y señores. ¡Que viva! Holcim Maestro te hace el trabajo más fácil ya que debido a su alta adherencia no necesita ser lanzado. Basta con untarlo al momento de enlucir. Nuevo Holcim Maestro, único cemento. Con impermeabilizante que pegue en luce y rinde. Cómpralo en Dicensa. Inicio de espacio publicitario. Con el nuevo cemento Holcim Maestro, especial para albañilería. ¡Tú ahorras! Porque Holcim Maestro requiere veinticinco por ciento menos de agua que los cementos tradicionales. Por eso, cuando lo uses, agregue el agua poco a poco hasta lograr la consistencia ideal. Nuevo Holcim Maestro, el único cemento con impermeabilizante que pega, enluce y rinde. El complemento ideal de Holcim Fuerte. Cómpralo en tu licensa más cercano. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Si te apasiona el fútbol, te apasiona la radio redonda. Si somos fanáticos, somos hinchas, somos la radio redonda. La Radio Redonda no tiene oyentes, tiene hinchas. Somos hinchas del fútbol, somos fanáticos, somos la radio redonda. Mira quien habla de pelotas. Oh, llegó, llegó el momento culminante del programa. Roger Federer. El balance, pues, usted estuvo ahí, usted fue testigo de primera mano de este... Yo no voy a decir nada, solo les voy a escuchar a ustedes a ver qué dicen, porque yo ya me cansé de estar provocando y de ganarme enemigos. Voy a escucharles qué tal estuvo el espectáculo, el show, cuántas entradas se vendieron, qué información manejas, Esteban. ¿Cuántas entradas se vendieron realmente? ¿Cómo te va, mi querido Esteban? Lucho, compañeros, buenas tardes. A los oyentes también, buenas tardes. ¿Por qué enemigos? No es un decir nada más. Enemigos en el debate. Primero, les estaba escuchando, tengo una objeción a lo que ustedes dicen. En el sentido que Estudiantes es un campeón de estadística, Estudiantes de la Plata no es un campeón de estadística. Estudiantes de la Plata tuvo una escuela, que nos guste, que sea más o menos estética, es otra cosa. Pero Estudiantes de la Plata marcó una época, marcó una escuela. Es un equipo estadístico. Tiene una mística, yo no creo, la verdad. Para mí me parece que es un equipo que tiene mística internacional. Para mí. Yo no, estoy diciendo que está bonito, o sea feo. Ese es un club. A mí me parece que Estudiantes tiene mística. Un club estadístico. Y no es un campeón de estadística, para nada lo es. Como tampoco lo es independiente. Son equipos que supieron ganar la Copa Libertadores de una época que la Copa Libertadores era tierra de nadie. Estudiantes fue el tricampeón de América, pero es más del Santos siendo bicampeón. No, pero totalmente, eso no está en duda. O sea, no está en duda que el legado futbolístico del Santos Fútbol Club ha sido más importante. Sin duda alguna. Santos Fútbol Club es acaso uno de los pocos equipos de época del fútbol sudamericano. Nadie dice que no. No, pero lo de Estudiantes me parece que es cicatero, porque Estudiantes marcó una escuela. Que nos guste o no es. No nos gusta. Bueno, sí, pero que no nos gusten no es argumento para sacarlo de ahí. Estudiantes de la Plata tiene una mística copera muy importante. Dicho esto, ¿qué tenía que decir sobre lo anterior que les estaba escuchando? Bueno, ya sobre lo que tú preguntas, a mí me parece que el saldo de lo de Federer es positivo. La ciudad se puso en el mapa internacional. Roger Federer estuvo convocado en Sudamérica o en América Latina en general a jugar en Santiago, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Bogotá. Metrópolis al lado de este pueblo. De este pueblote. Pero al lado, al lado, este pueblo es... Qué feo cómo le trata la ciudad. Perdón, no, pero al lado de las ciudades. Ay, muy mal. Ayer, al lado de este pueblo. Ayer en la noche estaban... Que desprecio con que les den. Estaban transmitiendo el partido. Lo pasaron en ESPN. En ESPN, ¿no? En diferido. Sí, sí, sí. El partido de acá de Quito. Entonces, haberle puesto a la ciudad en ese mapa, a mí me parece que es un objetivo cumplido. La presencia de Roger Federer habrá que verla como la de uno de los deportistas más importantes vigentes del tiempo actual. Y el próximo año que viene el payaso del Djokovic, ese sí es payaso, literalmente. Es que yo no sé si la gente quiere ver a un payaso. A ver, ayer estuvieron con payasadas los tenistas. Ahí le vi a Roger Federer hecho el cri-cri, hecho el payasito Fox, se reía. A mí me parece que otra vez vamos a caer en lo mismo. Yo creo que la presencia del público estaba relacionada con ver en vivo y en directo a uno de los mejores deportistas de la historia. Más allá del partido. El juego era secundario. Exactamente. Un espectáculo. Más allá del partido de tenis. Yo creo que era la oportunidad de ver a Roger Federer, uno de los mejores deportistas de la historia. Pero yo estoy seguro que la gente no es que quiere ver. O sea, que venga Djokovic y ¿por qué la hace payasadas? Djokovic es un tenista carismático. Bueno, yo no sé qué tanto. Yo creo que es un tenista, por el contrario, yo creo que Djokovic es un tenista más bien resistido. Sí, señor. Djokovic. Te llama la atención. Sí, para él. O por resistido, por simpático, por antipático, pero no es un tenista cualquiera. Pero no está diciendo que sea un tenista cualquiera. Pero ya no hay a quién más traer. Pero si los organizadores dijeron, Javier, y vamos a ver si le traemos al señor Nadal. Esas son cosas que se dicen. Ya no hay a quién más traer. Es que son cosas que se dicen. Son cosas que se dicen. Pero lo dijeron o no? Pero no necesariamente eso va a suceder. O sea, qué tipo de evento. Oye, para no preocuparte parece que... Pero qué tipo de evento tendrán pensado, no necesariamente. Un Nadal Djokovic. Pero tal vez no sea un evento tenístico. Ah, o se van a morir en Federer. A lo mejor no es un evento tenístico. Si los pueden traer a los dos, perfecto. Pero me imagino serán... O traen a las hermanas Williams, que serán. Pero a mí me parece que fue un éxito lo de Federer. La gente ayer en el coliseo estuvo muy feliz, muy contenta. En la mitad del mundo lo mismo. Olé, 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 olé. Es lo que genera Federer. Y jugando tenis en el hemisferio norte. Esteban, o sea... ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿en dónde estamos? Es uno de los atractivos. Qué bestia, oye, o sea... Yo no sé... A mí me parece... Y parecía que llegaba Jesucristo. A mí me parece... Le quería tocar. Pero mira... Y capaz que viene nuestro señor Jesucristo y no le han de parar bola. El tema de jugar, de jugar el tenis en el hemisferio sur y norte seguramente más les llamó la atención y mucho más a los dos jugadores que finalmente... A mí me parece que esa imagen habrá girado en el mundo. Pero por supuesto... Como cuando creo que fue el mismo Federer, no sé si fue con Nadal, que jugaron en el techo del Burj Khalifa en Dubai. Sí, lo hicieron. Y Federer y Nadal también jugaron un partido, mitad de una superficie arcisa, mitad de una superficie arcisa. Por ejemplo, habrá... Habrá la imagen, habrá dado la vuelta al mundo, ¿no? Pero por supuesto, es que es normal. Es una promoción muy importante. A mí me parece que como promoción, por ejemplo, la presencia de Federer superó y por mucho a lo que sucedía en la fiesta taurina. Por ejemplo. Pero que no dicen, aquí hicimos una encuesta. Pero por ejemplo, o sea... Pero esas encuestas valen... Yo digo, en consideración de la gente en el mundo, como te mencionaba. O sea, por ejemplo, ayer ESPN transmitió este partido. Yo en la casa vi un poco, ya luego cambié porque ya lo había visto. Pero ese tipo de situaciones me parece que de alguna manera sí favorecen para que... Porque te hablan tanto que se conozca la ciudad, que se conozca el país. Para que algo suene, por lo menos el país. Para que vienen más divisas, es un nivel mayor. Y va a haber mayor inversión en el país. No, eso ya depende de otras cosas. Pero en el punto concreto, le puso a la ciudad y al país en el mapa. Y eso parece que... No, a mí también me jodieron, me tocó ir a recoger a mi hijo. O sea, el efecto de este señor provocó que yo, en vez de estar durmiendo, le tenga que ir a recoger a las 10 de la noche. O a las 9 y media de la noche. Eso es de escasa relevancia general, así que... Pero le digo, ¿qué tal, Lemmy, el partido? Sí estuvo chévere. Dice, sí. Sí nos divertimos. Sí nos divertimos. Claro que el tenis es aburrido, ¿no? Pero sí nos divertimos. Bueno, pero habrá gente que seguramente se divirtió más que aquello. Ojo, para mí también es aburrido. A mí tampoco me gusta. Pero estuvo divertido, me dijo Lemmy. Sí. Mira, yo tampoco soy un seguidor del tenis. Dos partidos al año, ve Javier Sebastián. Yo no soy un seguidor del tenis. A mí me pareció interesante. Pero ¿sabes por qué? Por la presencia de Roger Federer. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores deportistas de la historia. Me sorprendió el saque, por ejemplo, de Sverev. Detalles. Pero sobre todo por la presencia de Federer. Que el tipo no necesita... Y le han puesto ahora sobre Malí, le han puesto sobre Pelé, sobre Nadia. O Manet. Sobre, no. Michael Jordan. Pero en ese nivel es captura. Pero mira... En ese nivel está. El tipo no necesita ni siquiera gesticular. El tipo lo que ha hecho es jugar el tenis. Sonríe de vez en cuando, camina... Yo digo que camina en silencio, Federer. No, no, no es de declaraciones... Escándalo. Escándalo. Tranquilo, es el tipo. Lo de él es puramente su calidad tenística. Y que te lleguen a reconocer así que la gente, por ejemplo, en México haya llegado... En el número que llegó a la plaza. Más de 40 mil. En México, 42 mil personas. El partido de tenis más visto en la historia del... Algo te dice, ¿no? Respecto al deportista. Porque además el tenis no es el deporte popular del mundo, ¿no? Algo te dice respecto al deportista. Es una buena señal. Ahora, 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 le traen en plenitud, ¿no? Le traemos a Michael Jordan, de 28 años. No, 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 es que a Michael Jordan lo tienes que echar con la... Probablemente no te generaba lo mismo. A ver, a ver, a ver, espérate. Le traes a Michael Jordan un partido contra el Colegio Mejía. Ahí en el... A ver, espérate. En el General Rumiñahue. Michael Jordan, 28 años en el momento... ¿Qué? O sea, Michael Jordan va a jugar solito. No, pues... Tenías que traerle a los Bulls concretos. No, si venían esos Bulls. No, pues, malocura. Pero obvio. Pero por supuesto. Perdóneme, un partido. Michael Jordan. Contra la selección del Mejía. La primera. Le juro, había gente afuera. Se quedaba gente sin entradas. Bueno, pero la selección del Mejía no la vas a poner. No, no, pero... O sea, le tienes que dar... Le tienes que dar cierto... Le tienes que dar cierto nivel al... Claro. Al deportista. Que vengan gringos. Que vengan gringos. Como enfrentar a... A Roger Federer con... Con Giovanni Lapelli. Yo recuerdo... Yo recuerdo cuando venían los Globetrotters, los Harlem Globetrotters. Era un acontecimiento. Ellos venían con su propio... Con su propio sparring. Ellos venían con los Washington Capitals, que era un equipo de una categoría inferior del básquet de los Estados Unidos. Que eran su... Eran su sparring. Eran su sparring. Ellos les hacían horrores, barbaridades. Me dicen que han pasado en vivo por ESPN el partido. No, yo no, no. Yo pensé que... A mí... Yo lo vi por Canal 7. Un tío que vive en los Estados Unidos, él lo estaba viendo en vivo. ¿Ah, sí? No sé si por ESPN. Y ahorita... Yo pensé que lo estaban pasando en diferido. No, no. Lo estaba... Sí, mi tío lo estaba viendo en vivo, no sé. Porque cadena tal vez. Yo lo vi por Canal 7 y sapeando con Independiente del Fin, pero... Le traías a Mohamed Alí. A ver, pero a Mohamed... A ver, a ver, Mohamed Alí vino. No, no, pero ya llegó viejito. Entonces, a ver, a Mohamed Alí, ¿a qué? Y viejito y enfermo la gente, ¿cómo coreaba? ¡Ah, sí! Bueno, pero... Ya viejito, enfermo, ahí pobrecito. Aunque te cueste, aunque no te guste, Roger Federer está a esa altura. Sí, sí, sí. Yo no digo nada. Él es... A mí mi lucha es que... Él es un deporte... Él es un gran deportista que... Pero le hicieron creer a la ciudad que amamos del tenis. No es así. Pero es que yo creo que no así, ¿no? Ese no era el objetivo, ¿no? ¿El objetivo cuál era? Que la gente... A mí, a mí, a mí me dicen que pasaron en vivo en ESPN. Gracias a Sebastián Zahona. Pero que estás equivocado, me acaban de decir. Yo digo A, dicen B. El señor Fonseca dice que pasaron en vivo. Pero dieron en vivo o no. Yo también pensé que transmitieron en diferido. Ah, él vio en diferido, dice. Ah, bueno. Ok, gracias. Lo transmitieron también por Tenis Channel en los Estados Unidos, dice Gabriel Ordóñez. Ahí lo transmitió Nico Pereira, ¿no? En Tenis Channel. Cuidado con pensar que esta es una ciudad que ama el tenis, Esteban. Cuidado. Pero es que... Aman el tenis pocas personas. Esta ciudad no ama ningún deporte. Ningún deporte. Exacto. Ok, me estás dando la razón. Sí, 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 sí. Pero me parece... Te hicieron que veste el tenis. No. Yo veo tenis. El tenis. No, 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 no. El tenis. Y eso no pasa, y eso no pasa, eso no pasa ni con los toros, ni con el fútbol, ni con el béisbol. No, no pasa por ningún lado de eso. Eso a mi coronel salió. Vamos a la pausa, abrimos. Al ritmo del barrio, con la alegría de su gente, Quito goza de sus fiestas, y la radio redonda se suma con un vivaquito sonoro y cariñoso. Felicidades a toda su gente. La radio redonda no tiene oyentes, tiene de hinchas. Somos hinchas del fútbol, somos fanáticos, somos la radio redonda. Mira quien habla. A ver, hablamos de la final de copa. Ya me enfermé, ahora sí ya. Sí, a zapatos. Y conmigo se enferman ustedes. He hecho pedazos ya la garganta, y con lo que es tornudo, y toda la saliva que se impregna el micrófono, ahora se joden. Estoy, ahora sí, mi querido Esteban, al borde del colapso. Línea de 4D, Polidice, Palaito. Dos policías. Se van conmigo. Dos policías. El Yopo y Palau. Sí vi esa foto. Línea de 4D, Polidice. Patito tiene fotitos aquí, tal vez, de novedero el Patito, ¿no? Con el ídolo, dice. Me mandó una foto, pero está lejos el ídolo, el señor Roger Federer. Bueno. O maestro. O maestro, no su majestad, dice. Eh, Liga Deportiva Universitaria Católica. Juanito León. Liga Católica. Liga estaba al borde del desastre, el equipo estaba eliminado ya, fuera de combate. Pero tiene una suerte este, este señor, a mí me encantaría en el Nacional. Para que nos traiga suerte, para que nos dé títulos, jugando horrible, pero que nos dé títulos. Al borde del desastre, Liga Deportiva Universitaria se recupera con una actuación descozante de Antonio Valencia que dicen ya va la selección. Juanito. Lo que pasa es que ese gol le dio al final del partido, si le dio aire, y el resultado cambia. Pero Católica, perdiendo 1-0, clasifica. Por la mejor campaña. Claro, claro. Pierde 2-1, clasifica. Y la campaña, la, 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 el nivel deportivo, el nivel futbolístico, si se mantiene debería ganar Universitaria Católica. Yo te pongo que el peor escenario, es el peor escenario. Es que ¿sabes por qué se generan estas dudas, Juan? ¿Por qué? Porque Universitaria Católica es un equipo que en las definiciones flaquea. Eh, le pasó con América. Le ha pasado a lo largo de su historia. Desde el año 74. Ganó la primera final, el 65, a el Nacional, final del torneo de AFNA. La Universidad Católica. Con triángulares, con liga. Se desinfla en la final de 1974, en el año 79, 80, no hubo final, pero cuando la Católica tenía que ganarle. Ah, pero Católica en el 70, es que estas son las cosas de la historia que no se hablan. Católica tenía que ganarle a este equipo universitario aquí en Quito para ser campeón y no le gana. No le gana, solo se habla del camisetazo. Ahora, por ejemplo, Católica sí se ha especializado a lo largo de la historia en verle las costuras a Liga. En el 72 le manda a segunda categoría. En el 74 le saca de la Libertadores. Lo saca de la Libertadores. En el 78, esta es una que la gente no se acuerda mucho. En el 78 acuerdan empate con Barcelona y lo mandan a Liga a la Serie B. En la del 2015, cuando ya había, me acuerdo, estaban algunos compañeros, no sé, Julio, si tú estabas. Además, había compañeros ya en la Indoamérica y tenían que jugar, la Liga sube el día, tenía que jugar con la Católica de Célico acá. Y le gana la Católica y le quita el título. O sea, a lo largo de la historia, Católica ha sido una piedra y una zapata de Liga. Pero, si bien es cierto, pasa eso. Creo que las dudas que se generan a partir de la, pese a la victoria de Católica, es que el rato de definir Católica flaquea. Dicen, ¿qué equipazo tiene Liga, no? Lateral izquierdo Ayala. Lateral derecho, o como volante por derecha, el Choclo Quinteros, el Chico Vega. Ese es el cuadrazo. Pero, pero Liga, ¿sabes lo que va a sentir? Que no va a estar Rodrigo Aguirre. Ese es de estrella. Ese es una baja grande. Ese es de estrella. Grande, porque es el goleador que tiene Liga. Que le ha salvado, a veces aparece, recibe una pelota a la pesca adentro. Esa es una baja sencilla. Pero no habrá que ver. ¿Y qué variante tiene ahí el colombiano, no? Y debe estar el bueno. Entró, pero no pasó, es nada. Liga, Liga, Liga se levantó el día sábado, Merced Antonio Valencia, que tuvo un buen partido. O sea, él cierra el partido. Y terminó jugando como volante central. Muy claro, jugó por dentro, jugó como volante central. Y Chicaiza. Y empuje. Pero a Chicaiza lo sacaron. No, no jugó. Entró. No jugó. Entró al cambio. Entró al cambio. Pero eso entró y lo... Sí, pero no, no, o sea, no jugó como titular. Eso fue lo que, lo que le discutieron a Repeto. El no haber alineado como titular a Chicaiza, sino haber jugado con Johan Julio. ¿A quién, a propósito, insultaron? ¿Por qué? Porque... A los Julios no les quieren. ¿Y por qué no les quieren? Con los Julios se produce un fenómeno similar que con el Guerrón 2007. ¿Te acuerdas lo que era el Guerrón 2007? Pero aquí hay un detalle, ¿no? Hinchas de Liga estaban indignados porque insultan a Antonio Valencia. Que le insultan y que... ¿Por qué le insultan? Eso quiero oír. Eso quiero oír. Ocurre que a su propio jugador... Ellos lo insultan. Ellos lo insultan. ¿En qué quedamos entonces? Pero es que te van a decir que Julio no tiene la trayectoria de Antonio Valencia. ¿Sabes lo que te van a decir? ¡Antonio Valencia o Roser, Peder! Pero... Pero no se trata, no se trata de eso. O sea, no se trata de si tiene su trayectoria. Pero obvio, pues. Se trata, se trata del, de ese respeto que exigen para uno y que no le dan a otro. O sea, el respeto convengamos es algo... Convengamos que el respeto, o sea, el respeto entre personas es algo universal. A los que tengan o no tengan trayectoria. Claro, o sea, como personas debemos respetarnos entre todos. O sea, ya las cognataciones que tengamos, que existan por nuestro... Por diversas razones. Ya son, ya son diferentes. Pero en el caso de los Julio, los Julio reciben un nivel de hostilidad que es bien... Bien raro. Bien raro, ¿ah? Bueno, si además, ¿quién les dio el título, digo, por el gol, el año anterior? Anderson. No, pero con Guerrón... Si yo no, no fue importante. Luis Miguel, ¿qué pasaba con Guerrón 2007? Le pifiaban. No, pues le gritaban. Se ensañaban con... ¿Por qué? Porque no tenía freno. Porque no... Pero ahí le corre... Pausa lo corre. Yo no quisiera pensar eso. La verdad, yo... Yo no se hago hasta... Son muy oscuros, de pronto. De pronto, no es una hipótesis. El Antonio no es muy oscuro. Estos son bien oscuros. Yo creo que la diferencia, ¿sabes en dónde está? En el hecho de que la causa de Valencia es la causa de Liga. Es la causa del club. Es la causa... Es una causa institucional. Es la causa... Comercial y financiera. Es la causa de Esteban Paz. Los Julio no tienen... No tienen quienes se sumen a su causa. Los Julio juegan en la Liga, ¿no? El tema es que los Julio finalmente le pueden dejar más a Liga que Valencia. Bueno, pero de eso no se han dado cuenta. Claro, por supuesto. Los Julio son uno más, un número más. Son actores de reparto. Exacto. No es que por ellos haya una causa. La diferencia está en ese sentido. Entonces, como el sentimiento de Vinci es tan manipulable, pues ocurre que cuando se trata de defender a Antonio Valencia, todo se suma. ¡Dan la vida por el Antonio! No estoy diciendo que esté mal, porque que lo insulten no está bien. Pero todos se suman. Pero también una buena parte de esos que se suman para indignarse cuando insultan a Valencia terminan insultando a los Julio. Eso no está bien. Eso de ninguna manera corresponde, porque entiendo que el jugador ha reaccionado mal, ha tirado algo a uno de los hinchas, al graderío. Pero los tratan. ¿Sabes que yo haría lo mismo? Como si fueran jugadores del equipo contrario. Y en ese momento de calentura. Yo haría lo mismo. ¿Quién es el titular en Liga para Pablo Repeto, cuando como enganza? Julio. Joaquín Julio. Volvió, lo ha ido saltando. Pero ¿qué reclama la gente? Que ha venido jugando Chicaiza. ¿Y quién debe ser el titular? Es lo que lo hablamos. Pero en serio se marcan muchas diferencias en Liga. ¿Qué pasó con Liga en Manta? Con Chicaiza como titular. Lo pasó pésimo Liga. Pero una cosa. Sí, sí, es verdad. Pero Chicaiza tuvo intervención en el gol que terminó valiendo el título, ¿no? Sí, por supuesto. Se pasa de Chicaiza a Aguirre. No, de hecho es gol de Chicaiza, ¿no? Es gol de Chicaiza. Porque no lo llega a tocar a Aguirre. El gol de Chicaiza con la participación del banquero Ortiz. Pero finalmente no es que Liga cambia todo. ¿Chicaiza hasta hace tres semanas? No, no, no. La decepción, ¿no? Está claro que Chicaiza no es Polo Carrera ni Alex Escobar. Eso está claro. Eso creo que es... Es otro tema. Es lo fundamental. A mí el partido hasta que Liga por rebeldía, entre otros factores, se logró sacudir un poco. El partido estaba pintando como el de la Libertadores con Boca acá. Estaba pintando más o menos por ahí ese partido. O sea, dada la superioridad de la Universidad Católica. Y empezaban a gritar, ¿no? Contra Repeto. ¿Cuál es ese coro, Juan? Fuera Repeto. Fuera Repeto, fuera. Fuera Repeto. Oye, ¿qué falta de respeto al entrenador? ¿Qué falta de respeto al señor Julio? Los hermanos Julio son correlones, ¿no? Son jugadores típicamente ecuatorianos. Corre, corre, corre y corre. Corre, corre, corre y corre. Poco criterio. Poca definición. Son jugadores comunes y corrientes. Es verdad. Eso es lo que yo creo. Pero son sus jugadores. Dicen que le aman a la institución. Yo creo que hay que respaldar al entrenador. Qué feos hinchas, Esteban. Qué feos hinchas. Yo creo que a los Julios lo que les ha faltado es tal vez una mejor guía. Porque hay, para mí en los Julios, y yo no lo digo ahora, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo atrás. Si ves condiciones. Para mí hay condiciones. Hay condiciones. Hay jugadores de condiciones. Y han tenido oportunidades. Bueno, pero se las han ganado. Han tenido. No lo han demostrado, pero para mí no son jugadores de selección nacional, por ejemplo. Bueno, perfecto. Es un tema. ¿Sabes qué? Es un tema discutible. No, no, pero han sido. Son figuras de liga. Pero son jugadores que tienen un potencial. Bueno, el uno. Son jóvenes. El uno más que el otro. También es discutible. Ok, a ti te puede parecer que el uno más que el otro. Pero yo creo que son jugadores que tienen potencial. ¿Cuánto liga como tal les ha ayudado a esos jugadores? Me refiero ya en el caso del técnico, por ejemplo. De Pablo Repeto, los técnicos que tuvieron estos jugadores. ¿Cuánto les ayudaron? ¿Para qué? Para aprovechar todas esas condiciones que poseen. Son jugadores que tienen nivel. No estoy diciendo que vayan a ser los super jugadores, las super estrellas del fútbol ecuatoriano. No estoy diciendo. Pero para mí tienen potencial. Son patrimonio de liga. Exacto. Hay condiciones. No lo han demostrado. No han demostrado. Jugadores de menor nivel se han ido al extranjero. Sí, sí señor. Estos son jugadores de pronto para México, ¿no? Ese sería el tope. Pero eso es plata. Le pueden dejar al liga una buena plata, una campeona importante. No les hagan mala propaganda. No sean chunchos. No les hagan mala propaganda. Y no, y como que si no tuvieran casos históricos, ¿no? El de Guerrón. ¿Cómo terminó lo de Guerrón? Guerrón. El mejor futbolista de la Copa Libertadores de América 2008. Siendo puntal, puntal para ganar a Libertadores 2008. Pero para ponerle una estatua a Hernán Barcos, de Guerrón, ni se han de acordar cuando pasen los años. Y vamos a premiar al mejor delantero que es Hernán Barcos. Al Jofre Guerrón ni lo han de nombrar. Siendo el mejor jugador de la Copa Libertadores 2008, con letras de oro. Yo les conozco como son. El hincha de liga no sabe de fútbol. No sabe, no entiende el juego. El hincha de liga es amigo del éxito. El hincha de liga es amigo del título. Yo creo que eso pasa, no solamente con hincha de liga. Solamente que hoy lo estamos viviendo porque el sábado explotó el asunto, ¿no? Con el tema de los hermanos Julio. Pero yo creo que eso pasa en todas las hinchadas. Yo no les puedo ver. A los hinchas de liga, créame, Pollo Serrano, yo no les puedo ver. Ni en pintura. A los de Quito tampoco. Está bien. Pero a los de liga más. Está bien, pero eso yo creo que es un fenómeno que sucede en todas las hinchadas. Pero es como en liga y éxito esto se sublima. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero así como dice Luis Miguel que el hincha de liga no sabe de fútbol, yo no sé si es que una cantidad importante de las hinchadas del resto de equipos en realidad sabe de fútbol. Yo creo que si hay hinchadas que tienen un olfato colectivo, por ejemplo en el Nacional. En el Nacional sí hay un criterio futbolístico mejor. ¿Pero por qué? En el mismo Deportivo Quito. En el Deportivo Quito se valora mucho el esfuerzo. Yo no sé. Ya te hablo tradicionalmente. Perdóname, el hincha del Deportivo Quito, el hincha del Deportivo Quito, por esencia admirador del jugador extranjero. Sí, de acuerdo. O sea, un loco admirador del jugador extranjero, como se llame este. Pero sí, yo me acuerdo esto del Pito Pais. Era casi Taita Dios. O sea, perdón, tampoco me voy a decir. El chueco carnero. Ahora, pero a ver, nivel. O sea, no hay que generalizar eso de no saben de fútbol. Habrá gente que sabe y gente que no sabe de fútbol, como los periodistas. A lo mejor hay unos que sí, otros que no. No, o sea, puede ser que unos no sabemos y otros sí saben. O sea, no hay que generalizar. Pero yo no creo que haya mucha diferencia en la composición de las hinchadas del fútbol ecuatoriano. Es todo igual. Y sobre todo basándonos en lo que decíamos en la mañana, ¿no? Que aquí hay poca gente a la que en realidad le gusta el fútbol. Exacto. Hay poca gente a la que en realidad le gusta el fútbol y le gusta ir al estadio, le gusta ir a ver a su equipo y le gusta ver fútbol de otros lugares. Pero fenómenos, a ver. Yo creo que eso pasa en todas las hinchadas del fútbol. El fútbol ecuatoriano porque no solamente no nos gusta el fútbol, no nos gusta el deporte en general. Pero creo que sí hay alguna característica que de repente ahora ya no existe. O sea, de repente ahora con todo lo que pasa, con la cantidad de información que hay, que sabemos que el exceso de información a veces nos ha terminado ahogando. Pero yo creo que, por ejemplo, en la hinchada del nacional, al menos hasta determinada época, en la hinchada del nacional sí había un determinado gusto futbolístico. Sí, y más reflexión, menos estupidez, claro. O sea, por ejemplo, en la hinchada del nacional, y bueno, yo pienso que en la hinchada del nacional juegan jugadores como Ebelio Ordóñez que han sido muy poco carismáticos, ¿no? Sí. El hinchada. No ha cuestionado Ebelio Ordóñez. Muy cuestionado. Ebelio Ordóñez. El cuestionamiento, el cuestionamiento, el cuestionamiento, el cuestionamiento a Ebelio Ordóñez, el cuestionamiento a Ebelio Ordóñez era más mediático. Yo no le he visto al hincha del nacional tirarle lodo a sus jugadores. Pero hoy le he preguntado a un hincha del nacional y lo añoran a Ebelio Ordóñez, las ponía dentro. Pero es que... A Ebelio había críticas, sí, es verdad. Pero no, pero ¿sabes qué? Pero no se dará a lanzarle a Ebelio Ordóñez. Yo estos últimos años lo he visto. Yo estos últimos años lo he visto. Yo he visto a jugadores del nacional enfrentarse con sus hinchas. Exactamente. En el general sur. Sí, señor. Terminados los partidos, ir a reclamar el hinchado de la general sur. Así es, claro. O sea, aquí yo creo que no se puede hacer nada. En la tribuna o en la general, pelea de los familiares, de los jugadores con los hinchas del nacional sur. No, ahora está, ahora. No se puede hacer una, o sea, diferenciar aquí. El hincha del Everett sabe más de fútbol que el hincha de Norteamérica. A mí me parece que la composición es la misma en todos los clubes. Unos sabrán un poco más de fútbol que otros. De lo que estoy convencido, de eso estoy convencido, que en general a la gente no le gusta el fútbol. Sí, no le gusta. No le gusta. Los títulos le gustan. Exactamente. La vuelta olímpica, la borrachera. La arud, porque le vean en el estadio. Arribarse al éxito. Aparecer en el festejo. Eso es lo que le gusta a la gente. Para bañarse en la pileta. Beber como caballo. Eso es lo que le gusta. Ese es el swing. Es que yo creo que... Ese es el swing. Ponerse en la camiseta del equipo el día que juega. Si va a ser una definición. Eso es lo que le gusta a la gente en su mayoría. La gente no le gusta el fútbol. Y es ignorante de la historia del club también. Sí. De todos los equipos. Yo creo que en muchos casos el nivel de ignorancia es enorme. No saben ni quiénes juegan en sus equipos. En esos equipos que ellos dicen, admiran, que se ponen la camiseta, que escriben en las redes sociales. No pueden dar la formación. No cambian, no les cambian. Porque no siguen fútbol. No siguen ni hace tiempo. No les gusta el fútbol. Ahora sí hay... Pero si ni el fútbol les gusta, les va a gustar el tenis. Porque no me está dando la razón. Ya fue, ya. Ahora creo que hay factores que han ayudado a descomponer más de eso. Yo creo que hace algunos años existía alguna identidad mayor. Yo con los hichas de liga no chupo, por ejemplo. Creen. Ah, pero se ha estado. Yo con hichas de liga no chupo. Nunca. No. Nunca. Ya les corté. No, he estado con varios. Con auquistas nacionales. Hasta con los del Quito me puedo agarrar a la vez. Pero con los de liga no. ¿Se llama Miguel Salazar? Puede ser. Bueno, es que entre los hichas de liga también hay de todo, ¿eh? O sea, yo siempre he dicho, liga es como el islam. O sea, hay el ala radical que mata a todos. Y hay también los otros que son más modrados. Y lo más triste es que te chupan al remo. Entre lo que te cuentan y te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Ama tu motor para siempre. Lubricantes a mal y la vida se mide en kilómetros. El nuevo Holcim Maestro especial para albañilería. Tú ahorras. Porque Holcim Maestro requiere 25% menos de agua que los cementos tradicionales. Nuevo Holcim Maestro. Único cemento con impermeabilizante que pegue en luz e irruinde. Cómpralo en disensa. Este miércoles 27 de noviembre se vienen las semifinales del Campeonato Nacional de Cobole. Y en el Coliseo de San Olquí desde las 18 horas se enfrentan Osman y Cuenca con el Davis versus Policía Militar Ministerial del Ruso. A las 20 horas Gein con mi equipo con Emerson versus Farmacias Jingle Nindel Robert. Actuación especial de Purik Dreams and Eric Ibarra. Entradas a la venta en Ticket Show solo cuesta dos dólares con cincuenta gracias al auspicio de Finalín Forte por haber aliviado tantos dolores de cabeza y mejorado nuestros días. Gracias Finalín Forte. El sindicato de choferes profesionales de Pichincha matrículas abiertas para licencias tipo C y de últimos cursos de seis y siete meses respectivamente. Te esperamos en la Inglaterra y Vancouver. Cooperativa Policía Nacional premia tu confianza con sorteos mensuales a nivel nacional. Ese cinco ya perdió ya. No olvídate de Marchoya. Ese es el mejor equipo. Ya marchó ya. Ya se arrimó el saco de salida. La radio en redonda. Inicio de espacio publicitario. Viva Quito señores en concierto. Widdingson. Widdingson con la orquesta en vivo. Además, Paulina Tamayo, Proyecto Coraza, Trillo Coloreal, Los Garnes, Los Hermanos Núñez. Viernes, seis de diciembre, veinte horas. Coliseo General Rubiñaumi, entrábase a la venta en Ticket Show. ¡Viva Quito señores! ¡Viva! Fin de espacio publicitario. La radio redonda. La pasión del fútbol en su máxima impresión. La radio redonda. Mira quien habla de pelotas. Se me fue, bendito, se me fue, se me fue la mujer, vaya pa' Nueva York. Se me fue, bendito, se me fue la mujer. Gol de arquero en el fútbol mexicano, ¿no? ¿Qué pasó? En el centro. A la altura del Colegio Mejía. Es, es, en eso estamos. Gol de arquero en el fútbol mexicano, ¿no? Gol de saque de arquero. No lo vi, no lo vi. Eso es raro. Gol de chivas. Es una rara. Gol de chivas frente a, a tiburones rojos de Veracruz. Oye, otra cosa que me llamó la atención. Los droncos del Aucas no te llenaron el estadio, Juanito. ¿Qué pasó? El Aucas no te llena el estadio. Ya digo, mayoría de. No, no, ni los barcelonistas tampoco. No, no, pero digo, mayoría de hinchada de Barcelona, ¿o no? Sí, más hinchas de Barcelona. ¿Y qué porcentaje más o menos? Pero así, a ojo de buen cubero. Que ha llenado a la general. Sí, probablemente, un 60-40. Sí. Sí, hubo más hinchas de. Hubo más hinchas de Barcelona. Sí. Pero no es que la hinchada de Barcelona se volcó a Chillo Gasto, ¿no? No, no, no. No, el partido no llamó la atención. No llamó la atención. Peligrosamente, no llamó la atención. Lo de Aucas, insisto en mi hipótesis, el Aucas ya no tiene hinchas. Pero es que ya está, pero es que estás viendo, esto es parte de todo este proceso también. La gente de Aucas ya se está desintegrando. Estoy de acuerdo con que la Liga Pro no ha colaborado con el tema horarios, que han puesto horarios incómodos. A veces incluso uno piensa que lo han hecho de adrede para eliminar los play-offs del próximo año. Y decir, miren, los play-offs no fueron tan exitosos como se pensaba. Pero más allá de aquello, ¿estamos jugando cuartos de final? Ya si esto nos llama la atención en el hincha. ¿Qué les llama la atención al hincha en el fútbol ecuatoriano? ¿Qué quiere ver? Vea, pues el hincha de la Aucas votó la toalla. El hincha de la Aucas, más o menos lo que piensa es esto. No vamos a clasificar. ¿Cómo no van a clasificar? Le ganaron 1-0. ¿Qué va a pasar en Guayaquil? Va a ganar Barcelona 1-0. Eso va a pasar. Nuevamente se van a quedar con el deseo, que es un deseo, ¿qué te digo? Un deseo, un sueño de perro, ¿no? Ser campeón del fútbol ecuatoriano. No hay la suficiente inversión. Aucas no tiene el equipo como para pelear el título. Ya el hincha de la Aucas sabe que hay un camino trazado, que son los desheredados de Dios y que la Aucas jamás será campeón del fútbol. Esteban, yo lo veo por ahí, perdónenme que sea tan crudo, pero el hincha de la Aucas votó la toalla. El hincha de la Aucas se cansó de esperar al Mesías. El hincha de la Aucas no da más, Juan Leo. Tan es así que, mira, Juanito Leo tuvo sus hijos, no hizo el menor respuesto para que sus hijos continúen con la tradición. Porque no quiere verlos sufrir. Esa es la razón. O sea, ¿tú crees que Juan Leo un día se puso a pensar y dijo, yo no quiero que mis hijos sufran? Claro. Te pusiste a pensar en eso. Pero claro. No, no, no. Yo le llevaba a un hijo. Tú no hiciste ningún esfuerzo para pedir a tus hijos de que sean auquistas. Porque me parece que cada uno debe elegir. Pero claro. ¡Qué democrático! O sea, yo le pongo de pequeño y llegué de la Aucas. Además, yo le llevé de pequeño. No se trata de imponer. Espérate. Pero sigue persuadir. No, no. Le llevé al fútbol. Le vio jugar al Nacional. Le gustó el Nacional. Le vio jugar a Liga. Le gustaba Liga. Le vio jugar al Aucas tres partidos seguidos. Y el Aucas perdió uno y empató dos. Pero ni mis hermanas le decían, el auquitas, el auquitas. Pero no, Juaneo. Mira a los Pérez. No, no, no. Los Pérez. Jaime, Calolo, Hugo. Ellos son auquistas a muerte. Y saben que el Aucas nunca será campeón. Pero convencieron, persuadieron, sedujeron a sus hijos. Y los chicos continúan la tradición. Claro, pero mi hijo sobre todo. Y ya les están poniendo camisetas a los nietos. Mi hijo sobre todo. Ese es trabajo informativo. Trabajo en las bases. A mi hija el fútbol ni le va ni le viene. La verdad. Y tú no hiciste ningún esfuerzo. No, mi hija ha ido al estadio alguna vez a ver. Pero no es que diga y ahora vamos al estadio. Yo tengo una sobrina hincha del Quito. Peleaba con mi hijo. Porque ganaba el Quito y perdía la liga. No, que se enfrentaban. El uno perdía, el otro y venía. Y ahora. El Aucas es contemporáneo. Pero no. Si el Aucas gana, gana. Si pierde, pierde. El equipo no transmite. Me parece que el hincha lo siente lejano además al equipo. O sea, lejano en cuanto a la gente que lo maneja, que lo conduce, que lo administra. O sea, todos esos son factores. El Aucas, la verdad sea dicha, se desenvuelve en la intrasendencia. Jugó con Barcelona. Partido de cuartos de final de los play-offs y fueron más hinchas de Barcelona. Sin que ese número de hinchas de Barcelona justifique la idolatría. Lo que se habla de Barcelona, que es para mí la segunda hinchada, o sea, fueron hinchas de Barcelona más que de Aucas, pero. Pero el hinchado de Barcelona tampoco le llamó la atención. Siempre se dicen, el Barcelona te llena cualquier estadio. No llenaron tampoco el estadio de Aucas. Pero porque no les dio la gana. Le pones al Barcelona en una instancia decisiva. Entradas 50-50 con la liga. Vamos a suponer en el Olímpico Atahualma. Sí, sí, de acuerdo. Que suspendieron a Casa Blanca y se va a jugar en el Olímpico. Bueno, pero entonces, pero el hinchado de Barcelona tiene que llenar no los partidos con la liga. Tiene que llenar los partidos con el Aucas. Sí. ¿No te parece? Te va a dar medios de sentido honestamente. Porque con la liga también a lo mejor te llenan los del Aucas en una final o te llenan los del Nacional. La hinchada de Barcelona se supone que es la más numerosa y que es la hinchada que llena todos los estadios. No llenaron el estadio del Sur. El Aucas me parece que no había que esperar mucho, ¿no? En cuanto a su hinchada, la presencia de los hinchas. Es lamentable lo que le pasa al Aucas. Me está mandando un pan a Juanito. ¿Y le quitaron la taquilla al Aucas? No sé. Para el señor Gordón. ¿Qué dijeron acá? ¿Te acuerdas? Y dijo Andrés Vázquez, ¿cómo que eso son informaciones? Tendenciosas, valiciosas. Sí, de la prensa. Pero sí, pero hay un documento judicial. No, por eso digo, pero sí le... No, no, no sé qué habrá pasado, pero una orden judicial había en ese sentido. Ahí está el documento. A mí, a mí la verdad, si hay algo, ya que estamos hablando de cambios de épocas, los dirigentes ahora están empeñados en ocultar la verdad, pero hasta el último. Eso es de todos los equipos. Pero la niegan y la manejan... Y con el mayor descaro. Sí, sí, sí. Con el mayor descaro. Te niegan todo. Cuando intervienen en las entrevistas, la situación del club es perfecta, es ideal. No, pero es que tienen... Tienen en la cabeza... Tienen en la cabeza un tipo que dice que la Liga Ecuatoriana es la envidia de América. O sea, ya ese nivel de evasión de la realidad es ya de hacerse ver. O sea, ya es de llevar eso al Julio Endala. O sea, ya es un delirio eso. O sea, creer que este torneo es la envidia de Sudamérica, ¿por dónde si no saben cómo terminar un campeonato? Pues Fernando Serrano. Con todo lo que pasó con la capira, que la gente se ríe. Juanito. Dime. Fernando Serrano. Hinchal Deportivo Quito. El Quito no había sido campeón no sé cuántos años. ¿Cómo convenció a estos muchachos? A toda su familia. A toda, ¿no? Sí, hermano. O no hay alguno descarriado. No, no, es que ese es trabajo, pero es trabajo en el día a día, es persuasión, es seducción, es convencimiento, hablar del club mientras se come, seguir hablando del club, llevarles al estadio. Creo que eso, eso es lo más importante, llevarles al estadio. Cuando el pueblo de hermanos, el Quito vio una época importante que la peleaba, como no, 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 no. De la década del ochenta para acá el Quito ha sido subcampeón. A ver. La ha peleado, jugó una final en noventa y siete. Pero no ha ganado un título cuarenta años, Juan. Pero digo, ya, pero digo. Pero, pero, Fernando, adelante, ¿no? Y la liga que gana todo, el propio Nacional, que, que, que era el Nacional hace varios años. Pero ahí está el padre, ahí está la madre. Su madre, entiendo que no es dicha del Quito. No. Pero guardaba silencio mientras su padre estaba en la pelorata del Deportivo Quito. Debe ser de liga, su mamá. No, no, es dicha del auca. A favor. No, el nacho. Si solo pregunté. Yo les conozco. Es la presencia lo que te dicen. Qué bestia, el rey de los prejuicios. Claro, sí. Pero, perdóname. Increíble. Tú le preguntas, por ejemplo, a algún Deller, ¿no? Familiares del señor Deller. No te van a decir, yo soy hincha del América. O del, o del auca. Del Nacional. No. Tiene que ser de la liga o del Quito. El prejuicio, el preconcepto. No, ¿no es así, Pollo? Sí, sí. Pollo está conmigo. No, es que ya te dice, puede ser, porque sabe que no se va a meter en un debate. No, no quiere meterse. Si no se quiere meter en un debate cerdoso. Estamos viendo la jugada del gol de. ¿Qué hay en el side? No, no, no. Julito, para, les dice que vos. Ese no, primero no. Bueno, Juanito, tú no hiciste el menor esfuerzo por tus hijos, ¿no querés? No, bien, pero a mí. O sea, hiciste la fácil. Y ahora te está cuestionando cómo criarle a los hijos ajenos. ¿Cómo les crié? Ya, me parece que es un punto de no retorno. Y con una situación que Luis Miguel no está contemplando. El Emiliano, tal vez, en poco tiempo sea hincha de liga deportiva. Él ya es hincha de liga. ¿Ves? O sea, todo ese trabajo. El trabajo. Todo ese trabajo. A la basura. Aquí hay una situación. Aquí hay una situación en la que el chamaco ya defiende una camiseta. Él ya es hincha de liga. Él ya es hincha de liga deportiva universitaria. Defiende esa camiseta. Pues es su futuro. Es su vida. Es su presente. Pero mira. Empecemos desde ahí. Hay ocasiones en las cuales, por más que defienden determinadas camisetas, ese sentimiento por... El Demi no ha muerto. Por ciertos clubes... El Demi no ha muerto. No, no se va. No, no se va. O sea, ese sentimiento... Pero es que esas personas que así se manejan, esos jugadores de fútbol, no es que te dicen en algún momento, son situaciones particulares, ¿no? Yo ya soy hincha de este equipo. No, ellos te siguen diciendo yo soy hincha de aquel equipo. ¿Quién te dice eso? Es muy común. ¿Quién te dice eso? Es muy común. Mientras están en ese club, ¿qué te dicen? No, bueno. No te dicen. Yo recuerdo... Yo ya me enamoré de... Pero Luis Fernando Saritama dijo que él, desde pequeño, hincha de Barcelona, no lo dijo. Bueno, yo recuerdo a Marlona, yo vi, por ejemplo, cuando jugaba en Deportivo Quito, siempre diciendo que era hincha de Melec. Lo decía así. Yo soy hincha de Melec. ¿En qué equipo jugó? En Deportivo Quito, en Barcelona. Cuando juegues en el Barcelona. En Barcelona jugó. Emiliano, Emiliano es hincha de Liga y es hincha del Nacional. ¿Y en serio? No, no. Sí, es que más le vale. Es que más le vale, Esteban, tiene que ser así. Ay, no se puede. ¿Qué vas a decir en Pumaski? ¡Amo al Nacional! ¿Quiénes somos? No, pues. No, no. No. Ah, amas al Nacional, entonces lárgate. No quedó bien. Pero, ¿por qué necesariamente tienes que ser hincha del equipo? No, porque ya defiendes la camiseta. Bueno, defiendes el tema. Porque ya llega a ser parte de su vida. ¿Por qué ese club está invirtiendo en ti? ¿Por qué ese club te respalda? ¿Por qué ese club te ha dado todo? Perfecto, si tú lo quieres hacer, si te identificas con el club, me parece perfecto. Pero vale también es que llegue algún joven y diga, soy hecha del Barcelona. Claro, pero que además se entregue y que sea muy responsable y que defienda como corresponde la camiseta de ese club. No hay ningún problema. Lo mejor es no hablar. Lo mejor es no decir nada. Pero no, 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 eso no viene al caso. Eso es prudencia, sensatez. Lo mejor es no decir nada. Qué guapa esa niña. ¿Quién es la mujer o la hija? La esposa de Jordan de Barrascaeta. No está muy bonito que digamos, pero ella es divina. Lo mejor es guardar silencio. Qué bestia, ¿no? ¿Qué? Es bonita o no es bonita, Javier. Pero es que no se salva del juicio. O no es bonita o no es bonita. Nadie se salva del juicio de este caballero. Está muy guapa. Está muy guapa. Está muy guapa. Qué bárbaro. Está muy guapa. Bueno, lo mejor es guardar silencio. Ser prudente, Esteban. Ahí sí, es que es lógico. Tú no vas a estar proseando, proseándote y el Barcelona, que yo soy hincha. No, estás defendiendo la camiseta de liga. Guarda silencio. Defiende esa camiseta a muerte. Además, otra vez, una cosa. Como así muchos niños en la década del 90, luego de la primera final, se hicieron hinchas de Barcelona y una campaña con la canción que se les pegó. ¿O no es así? Sí, así es. Yo hablando de mi hijo, por ejemplo, él nació en el 94, vio dos títulos de liga, porque iba al estadio a los cuatro y a los cinco años, un bicampeonato. Y luego empieza a ver uno en el 2003, otro en el 2005, uno en el 2007 y el 2008 de la Libertad. Está de creón. Y los amigos, claro. Los amiguis. Los amiguis. Los amiguis nunca pudieron con mi hijo. Jamás. En la escuela. Hinchadel Nacional soy yo. No, pero tu equipo no gana a ti, tú nos digas campeón de América. Hinchadel Nacional. Porque él admira a su padre, no al vecino, pues. Oye, qué maldita costumbre la tuya de hablar por el resto, ¿no? Así yo sé a lo peor. Así le deseo. Pero a lo peor, su hijo admira. Así le deseo. Porque no está en condiciones, ¿no? No, pero vos lo dijiste. Él es muy, muy, muy respetuoso. Pero vos le dijiste. Y tengo que, tengo que. Mira, cómo no va a ser linda esa niña, Esteban, compañeros. Mira, yo sí creo que es importante que los jóvenes, los que están empezando en el fútbol, pues sepan que lo que más les conviene es defender de forma profesional las camisetas que visten y no estar hablando de que son hinchas de tal o cual equipo. Porque luego el mundo da vueltas y ocurre que a lo mejor tienen que jugar en el equipo rival de aquel que se han manifestado hinchas o hincha y ya la cosa se complica. O sea, esto es una actividad fundamentalmente profesional. Profesional. Esto es profesional. Eso de andar haciendo. Aspavientos. Aspavientos o estar haciendo ofrecimientos. Yo cuando me retire o yo cuando vuelva voy a jugar en este equipo. Yo cuando me retire jugaré en este equipo. Yo solo esa camiseta me voy a poner. Este tipo de cosas no contribuyen. Más bien les perjudican. Claro, deben decir, yo iré como lo hizo el backcentro este Jairo Campos, ¿no? Yo tengo alma de pilla. Voy con el mejor postor. Pero se sobreentendió. No, no, pero no. ¿Cómo son las pillas, Juanito? ¿Dónde hay billete? Oye, ¿qué te pasa? El mejor postor. Oye, ¿por qué? Pero respóndeme. Hay una canción de Lisandro Mesa que lo maneja a la perfección. Tu marido es el interés. Tu amante un billete grande. Punto. Punto final. Qué bárbaro. Qué discurso. Para describir a la perfección esa canción de Lisandro. Juan. Tu marido es el interés. Tu amante un billete grande. Yo buscaba tu cariño. Tú buscabas mi cartera. Dijiste que me querías. Tú nunca has querido a nadie. Tu marido es el interés. Tu amante un billete. Eso son los jugadores. Por eso no hablen. Cuando yo regrese de Europa, volveré al club deportivo El Nacional. Porque El Nacional me formó. Si no lo cumples, eso es un despropósito. Claro, si no lo vas a cumplir, es mejor no decirlo. Estos van donde hay billete. Está bien que lo digan siempre y cuando lo vaya a cumplir. Para no generar esas expectativas que se generó la Inchad Nacional. Sí, porque así también hay gente que dice, yo de aquí solo me voy a la CNN, pero a los tres meses estaba yendo a otro lado. O sea, eso también sucede, ¿no? Porque yo soy un machado a los tres meses. Son palabras que se las lleva el viento. Estos van donde hay más dinero. Eso es todo. Uno habla sin pensar. Claro, por congraciarse, por quedar bien. Pura demagogia. Lo mejor es guardar silencio. Ser prudente. Ser sensato. Sí, señor. Porque mañana, Esteban, se presenta una oportunidad. Chao. Les quiero mucho, son mis panas, pero acá me pagan el doble. Se largan a Europa, ofrecen regresar. Yo le amo al club. Este club me formó, este club me dio todo. Yo pagaría por jugar en ese club. Yo retornaré al club que me vio nacer. Mentirosos miserables. Mentirosos miserables. ¿Por qué es el enojo? ¿Por qué? ¿Se acordó de quién? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba volviendo liga católica. ¿Cómo ofrecen, no? ¿Cómo ofrecen, no? Pero es que además, mira, ¿quién es mejor que los jugadores para conocer cómo los hinchas son? ¿Cómo reaccionan en el mundo del fútbol? Ellos lo saben perfectamente. Entonces, sabiendo cómo el hincha reacciona, tú como jugador profesional no puedes estar haciendo ofrecimientos. Porque sabes que si no los cumples, ese hincha, ¿de qué manera va a reaccionar? La gente normalmente, cuando del fútbol se trata, no es muy racional que se diga, es irracional. Entonces, va a ocurrir que te insulten, que te reclamen, que te encaaren, que te enrostren. Pero ustedes como jugadores de fútbol deben saber más que nadie cómo reacciona el hincha. Ustedes están en esto desde niños. Deben saber perfectamente cuál es el sentir del hincha y la manera irracional que muchas veces reacciona. Entonces, conociendo eso, ¿para qué andan haciendo ofrecimientos? Ahora también el futbolista sí vive en una realidad un poquito aislada. O sea, el futbolista no late mucho lo que la gente percibe. No. El futbolista vive lo suyo. Vive su interés, vive el mundo que le rodea, que es una porción muy pequeña. Pero alrededor del futbolista hay gente, hay empresarios, tienen managers. Lo hablábamos ayer con Jacinto, ¿no, Lucho? Yo les decía eso, o sea, el futbolista vive, yo les decía, ¿en su época o hoy? No, toda la vida. Viven en otra realidad. Esos muchachos de la liga también, ¿no? Que le amamos al club, yo soy de liga, le adoro al señor Paz. El equipo pierde la categoría, lo primero que hicieron es largarse de ahí. No, pero una cosa, el amor que profesan, uno se llena la boca, ¿no? Y así es en relación de pareja, así es con la familia, con los amigos. Yo te quiero, yo te adoro, hasta la muerte. Pero no lo demuestran con los actos, pues, o no lo demostramos con los actos. Se llenan la boca, hablando de amor. Yo le amo a Liga, yo les escuchaba, yo le amo a la Liga. Yo pagaría por jugar en Liga. Cuando descendió, ¿cómo se fueron? Bueno, aquí también hay jugadores que han dicho, yo jugaría hasta gratis aquí. Y a los dos meses están haciéndole juicio al club. ¿Cómo es eso? Nada puede contra el dinero, mi querido Positito. ¿Qué dices usted? Sí, de acuerdo. Reciten ese poema que recitaron hace un rato. Es la canción que estábamos escuchando de Lisandro Mesa, cabaretera. Es un, es un, para el único tema, bueno, hay unos dos o tres de Lisandro Mesa. Pero ese cabaretera, mis respetos. Ahí está. Oye, negra. ¿Por qué me dices papito si tú no me conoces, oye? Ahí. El amor que me diste nunca fue sincero, el amor que me diste siempre fue por dinero. El amor que me diste nunca fue sincero, el amor que me diste siempre fue por dinero. Y aún así, de ti yo me enamoré. Y aún así, de ti yo me enamoré. Yo buscaba tu cariño negra y tú buscabas mi cartera. Yo buscaba tu cariño, tú buscabas mi cartera. Valor, valor, tiene tu cuerpo, tu cuerpo es una moneda cabaretera. Yo buscaba tu cariño, tú buscabas mi cartera. Todo fue un carnaval, un carnaval cabaretera negra. Yo buscaba tu cariño, tú buscabas mi cartera. Yo buscaba tu cariño, tú buscaba tu cariño, tú buscabas mi cartera. En el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Porque cada carro es un mundo distinto y su motor también. Por eso, lee el manual. Un consejo de... Ama tu motor para siempre. Amalie, la vida se mide en kilómetros. El nuevo Holcim Maestro pega, enluce y rinde. Y también te facilita el trabajo. ¿Sabías que debido a su alta adherencia, Holcim Maestro no necesita ser lanzado? Basta solamente con mutarlo al momento de realizar un enlucido de pared o techo. ¿Y sabes qué es mejor aún? Que al momento de paletear, no requiere echarle más agua. Nuevo Holcim Maestro. Único con impremiabilizante. Pega, enluce y rinde. El complemento ideal de Holcim Fuerte. Cómpralo en tu licenza más cercano. Campeonato Nacional de Coavoli. El deporte que se inventó en la capital de los ecuatorianos. Por sus fiestas, te invitamos a vivir las emociones de las semifinales. En el Coliseo Judio César Hidalgo. Miércoles 27 de noviembre. Desde las 18 horas se enfrentan. Osman y Cuenca con el Davis. Frente a Policía Militar Ministerial del Ruso. Y a las 19 horas, Geinko con Emerson. Frente a Farmacia Jim DeVit del Robert. Artistas invitados. Y señora cumbia. General, solo 5 dólares. Entradas a la venta en Ticket Shows. Y no te pierdas, el viernes la gran final. En Quito se juega Buen Ecuaboli. ¡Que viva Quito! Con el auspicio de... El Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha. Matrículas abiertas para licencia tipo C y D. Últimos cursos de 6 y 7 meses respectivamente. Te esperamos en Inglaterra y Vancouver. Fin alín forte. Por haber aliviado tantos dolores de cabeza. Y mejorado nuestros días. Gracias, Fin alín forte. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Mira quien habla. Fin de espacio publicitario. Aquí me dice Esteban, ¿no te gustaría vivir en embajada? Llevarle a tu perro, a tus gatos No puedes llevar a nadie Como Julián Asácia, si a lo que dejaba la gana en la embajada Esa era una circunstancia muy inusual, pero no, no es No es nomás No, hay un libro de memorias del general Raúl González de Alvear Donde él cuenta cómo fue su paso por la embajada de Chile acá en Quito Por más bienvenido que haya sido, contaba de muchas estrechezas, muchas penurias Cola para el baño O sea, no podía utilizar el baño si no fuera de las horas de oficina No dormía en circunstancias muy favorables La entrega de los alimentos era muy incómoda No creo que sea una circunstancia tan grata, la verdad Me hiciste acuerdo de esas memorias, precisamente Él estuvo unos días en la embajada de Chile después del golpe del 75 Y contaba eso No ha de ser tan chévere Estoy tratando de confirmar el detalle de los asistentes a Fede Raúl Esa es mi nueva obsesión, en eso estoy enfocado No puedo dormir pensando cuánta gente fue al colegio general Rumiñahu ¿Cuántos entraron gratis? Y voy a dar con el dato Y ustedes también me van a ayudar, Juanito Leo La fuente que yo manejo, 7800 pagaron su boleto Eso es lo que, sin duda No, no es Oye, qué chévere que debe ser esa fuente tuya No, se te escribe nomás cualquier cosa y botas Nomás sin filtro Pero, pero, ¿en qué se le puede perjudicar al país? Diciendo que 7800 Pero, pero entonces, porque No, pero ya vamos a seguir pagando No, 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 solamente una cosa Esta fuente dice que habló con el organizador Sí Y que el organizador le confirmó este dato Sí El organizador hace poco dijo que habían vendidas más del 80% de atrás Por eso, el que va a quedar mal es este señor Por eso Sebastián Ríos Castro Él es el que va a quedar mal Además ya le botaste al agua Pero, es que yo tengo que limpiar mi nombre, pues, ñaño Él es el que me dice 7800 Él es mi fuente Como Seba sabe todo Entonces vamos a ver si tiene la razón, pues Si le asiste la verdad Con esto le comprometo A que me demuestre Que fueron 7800 Esa es mi jugada Ay, mi madre Comprometerlo ¿Qué información nos das tú? Yo no sé Pero deberías darnos una información Si la radio transmitió, pues Muy mal hecho Ah, descalificar fuentes Pero tú no tienes fuentes Pero qué fácil, ¿no? Oye, Luchito Más fácil es lo tuyo No decir nada ¿Qué quieres que diga? No me interesa Tú tienes que decir Hablé con tal persona Me dice Me confirma que 9800 O sea, que tú estés enganchado Con este tema Para, no sé con qué finalidad Porque sabemos que aquí Todo se hace Reír a la gente Esa es mi finalidad Hacerme Te juro Me da risa Bueno, con lo que acabas De decir si la verdad Se fue para reírse Pero es que es para reírse ¿Cómo fue para reírse? No me vas a decir Que lo de Lo de Lo de Señor Feder Hacer un acontecimiento Si lo fue Una payasada La gente fue Se divirtió Todo bien ¿No es cierto? ¿Hasta dónde? Yo ya a Pablo Serrano Le veo con cara de ya Juanito Reis Ya pasó Yo ya no quiero meter en esto Como la venida del Papa Para usted Es que no No estuve ahí Una payasada En la que la gente fue Quemotiendo No, no, no Pero sabía todo No, no Pero si nadie ha mentido Acaso que dijeron un partido Me invitaron a una exhibición De Roger Fer Una invitación Una payasada Las payasadas son chéves No, no, no Las payasadas no dicen Pero esa es parte de la exhibición Cuando usted dice Fue una payasada Buscando deslegitimar Este programa es una payasada Es divertido Tiene sintonía Queda claro que es Buscando deslegitimar Lo que ocurrió Buscando quitarle ¿Deslegitimizar para qué? ¿Para hacerle daño a usted? No, pero no, no No busco cuál es la razón Para hacerlo No hay razón ¿Por qué? Reírse Reírse ¿Pero por qué quitarle relevancia O buscar quitarle relevancia? Porque, mire hermano Hay cosas más importantes Que estar pensando En el huevón este Que vino acá Al coliseo Pero entonces usted Deje de pensar Como que fuera esto Que bestia Pero del ejemplo Usted deje de pensar Ya viene tres semanas Dando el mismo discurso Pero ya Ya se fue Y hasta aburre Hasta hoy Además del discurso Era hasta el viernes Y ahora sigue ¿Cuánto va a venir Federer otra vez? Nunca más Ah, no sé Hoy ayer dijo al final Pero dejó picando la pelota Giovanni Leñí Coraz la pete Ay, dejó picando Algo dijo que Se podría repetir Nos vemos del próximo año Dijo Nos vemos del próximo año No sé con quiénes Pero Pero dé el ejemplo a usted Ya está pagadito Ya ve Aquí está en la cena Con los organizadores Sebastián Ríos Aquí está en la cena Con los organizadores Pero bueno, está bien Porque tiene dinero Roger Pedro Pollo Serrano Dice patalaito ¿Qué tal? ¿Cómo te dice apenas? Yo me quedo con el pollo Prefiero pegarme unos tragos Con el pollo Serrano Que con los del fe Es que además del pollo Está a la mano Y es manualito Pero lógico Es deportista Es tranquilo Es caballeroso Es divertido Por favor Después se suma Para ir a comprar otra Ahí sí Claro Aporta Eso Y además pone Claro Estamos acá Y nosotros decimos Hagamos cuota para la tercera Porque la segunda está segura Ay, ay, ay Claro Y además que quede claro Con la traída de este señor Que dicen que es Pero lo máximo Que ha parido la tierra Ya dense por satisfechos En las fiestas de Quito Ya la gozaron Ya le vieron a su ídolo Roger Federer Ya no jodan más Ya le vieron a su ídolo Roger Federer Deberían amarle al alcalde Él le trajo Con otras personas Al señor Roger Federer Esteban No jodan más Dicen que le amen Pero de paso Le desprezigen Dando luz a versiones Que saldrán De donde ¿Dónde saldrán? Si es que no Pagaron 7800 personas Mi amigo Sebastián Quedará muy mal Pero si es verdad Mi discurso cambiará Y seguiré en esto Unas dos semanas más Hasta decirle a la gente Que no somos bobos Que el tenis No es importante Para los jiteños Que no amamos el tenis Que es una actividad secundaria Una actividad marginal Es una actividad Que no nos interesa Igual que los toros Bueno no te interesa A usted Y a millones de ecuatorianos A la mayoría de ecuatorianos Así como está quedando demostrado Que el fútbol tampoco gusta No veo No veo cuál es No veo cuál es No veo cuál es Cómo lo haré No veo cuál es Que no Ni siquiera No veo No veo No veo Vuelvo No veo Gracias. Gracias.